Gracias. 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 Muy buenos días a todas las personas aquí presentes. A los deponentes, a las personas que también van a estar como panelistas luego de la ponencia del señor director del Instituto de Cultura Y también a todos los empleados que se encuentran aquí, los de la Comisión de Educación, Articultura que se encuentran aquí también Pero más que todo también agradecerle a Dios por la oportunidad que nos permite estar aquí un día más de trabajo, tenemos vida Y un día como el de hoy pues también estamos ante la pérdida de un amigo querido de esta cámara representante, el camarógrafo Camarógrafo, el que hace los videos, el que redacta, un gran amigo, Miki Pérez Así que nos unimos al dolor de la familia y de todos los empleados que elaboramos con él, que lo conocimos Así que hoy nuestro corazón está triste y tenemos que también recalcar que no vamos a estar viendo personal de prensa aquí Como tomando videos, tirando fotos, va a estar el personal de mi oficina nada más Debido a todo este proceso que estamos pasando Pues para comenzar, muy buenos días, se abren los trabajos de la Comisión de Educación, Articultura De esta cámara de representantes a las 9 y 44 de la mañana Siendo hoy 25 de enero del año 2023 En el día de hoy tendremos ante nuestra consideración La resolución de la Cámara 855 La cual en su título lee de la siguiente manera Ordenará la Comisión de Educación, Articultura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico Estado Libre Asociado de Puerto Rico Que investigue la situación operacional Y el alegado incumplimiento con la ley Número 112 del 20 de julio del 1988 Según enmendada conocida como la ley para crear El Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico Adscrito al Instituto de la Cultura El Instituto de Cultura puertorriqueña y para otros fines relacionados Para el día de hoy, en la mañana de hoy Contaremos con la presencia del señor Carlos Ruiz Cortés Director Ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña Y también le acompañan el señor Federico Freites De la Fundación Educativa Esos son los panelistas Esas son las personas que también se encuentran Los vamos a hacer mención desde la mañana De Arqueología También tenemos al señor Ivor Hernández El del Consejo ¿Verdad? Y también tenemos a la señora Maritza Torres Concejal Así que también ellos están en el público Si hay alguna otra persona Pues bienvenido Y me encantaría que el señor Director Pues presente a las personas Que se encuentran con usted en la mañana de hoy Muy buenos días a todos los presentes en la mañana de hoy Primero nuestro pésame Ante la pérdida De uno de los miembros De este personal Y de esta honrada De rama legislativa Así que nuestro más sentida pésame Creo que aquí uno de nuestros compañeros de esta mesa lo conocía Así que Esperamos Nuestra mayor condolencia Ante todo este proceso Y agradecido por la invitación De la honorable Presidenta de Brasoto En la Comisión de Educación, Articultura Y de los demás miembros Señora Presidenta Si me permite Comienzo el diálogo en la mañana de hoy Saludándola Y a los demás miembros De la Comisión de Educación, Articultura De la Cámara de Representantes de Puerto Rico Recibo un cordial saludo De parte de todos los que elaboramos En el Instituto de Cultura puertorriqueña La resolución de la Cámara Número 855 Ordena a esta honorable comisión A llevar a cabo A cabo una investigación Sobre la situación operacional Y cumplimiento con lo dispuesto En la ley número 112 Del 20 de julio Del 1988 Según enmendada En adelante Ley número 112 Disculpe Señor director Me encantaría que Presente a las personas Que lo acompañan Disculpe Y si ellos van a tomar Algún Veras si son asesores Y si van a tomar alguna Participación En la mañana de hoy Perfecto Me acompaña a mano izquierda Mi subdirector Freddy Vélez A mi mano derecha Nuestro consultor Licenciado Juan Cordero Y A mi extrema derecha Se encuentra el licenciado Y principal asesor Legal Licenciado Julián Anglada Continúe Lo anterior Debido a que Conforme se expuso En la referida pieza Legislativa Un grupo De arqueólogos Han alegado Que la propuesta En práctica De la ley 112 Supra Está pasando Por serios problemas Entre ellos Se supone Que cuatro miembros Nombrados por el gobernador Formen parte del consejo Con el consejo Y consentimiento del senado Pero estos puestos Se encuentran vacantes Además Según se estableció En la exposición De motivo R de la C 855 El aludido Grupo de arqueólogos Alegó que desde Hace cerca de un año No se ha convocado A reunión del consejo A pesar de que La ley dispone Que las reuniones Deben ser mensuales Como cuestión de umbral Nos parece importante Consignar que la ley Número 89 Del 21 de junio De 1955 Según enmendada Creó al ICP Como una corporación Cuyo propósito Es conservar Promover Enriquecer Y divulgar Los valores culturales Puertorriqueños Y lograr El más amplio Y profundo Conocimiento Y aprecio De los mismos A esos fines La ley Número 89 Antecitada Asignó al ICP El deber De conservar Custodiar Restaurar Y estudiar Los bienes Muebles Inmuebles Corporables Incorporables De valor Para el mejor Conocimiento Del patrimonio Histórico Cultural Del pueblo De Puerto Rico Y poner Este conocimiento Al alcance Del público A través De distintos Medios De divulgación Para cumplir Con los deberes Que le fueron impuestos A la ley Número 89 Antes Concedió al ICP La facultad De imponer Multas En el caso De la violación De la reglamentación De construcción Y de permisos Yendoso Sea o no Administrada La reglamentación Primariamente Por el instituto En aquellas zonas O estructuras Que se hayan determinado Como de valor Histórico Artístico Arquitectónico O arqueológico Conforme A las leyes Y reglamentos Vigentes En lo que respecta A los esbozados En la red De la C 855 Reconocemos Que mediante La ley Número 112 Se le asignó Al consejo El deber principal De salvaguardar Y proteger El patrimonio Arqueológico Terrestre De Puerto Rico A esos efectos Dicha ley Dispuso que No se Podría iniciar Ni continuar Obra de construcción O de reconstrucción Ni trabajo De excavación O extracción O movimiento De tierra En lugar alguno Del que haya Documentación Previa O indicios Fidedignos De presencia De material Arqueológico A menos que se Obtenga la autorización Del consejo Asimismo La ley Número 112 Concedió El consejo A la facultad De imponer Multas Por violaciones A lo dispuesto En dicha ley Por su parte La sección 3 De la ley Número 112 Estableció Lo referente A la composición Del consejo Así como Los requisitos Y cualificaciones Con las que deben Contar los miembros De éste Respecto a lo anterior Y conforme mencionamos En la exposición De motivos De la red De la C 855 Se puntualizó La necesidad Que existe De que se nombren Aquellos miembros Del consejo Que podrían ser Designados Por el gobernador De Puerto Rico Y confirmados Por el senado En cuanto a lo anterior Encontramos Que la ley Número 112 Dispuso Que el gobernador De Puerto Rico Con el consejo Y consentimiento Del senado De Puerto Rico Nombrar además A tres personas De reconocida formación De Puerto Rico De formación De académica O experiencia En el campo De la arqueología Terrestre Y uno En el campo De la arquitectura Respecto A este asunto Aunque somos Conscientes De que existen Tres vacantes Para las cuatro Miembros Designados por el gobernador Así como De que el nombramiento De la persona Que actualmente Ocupa uno De dichos puestos Ya excedió El término De cuatro años Proscritos por la ley Entendemos que esto No ha constituido Impedimento Para el consejo Cuando así Le ha sido requerido Ejerza sus funciones A pesar de esto Informamos que hemos referido A la oficina del gobernador La información De varios profesionales Que pudieran Si así lo entendiese Meritorio El señor gobernador Ocupar tales vacantes Y esto se realizó Hace unos años Nos parece importante Además reconocer Y apuntalar Que la facultad De nombrar Los miembros Del consejo Prerrogativa exclusiva Y optativa Del primer ejecutivo Por lo que damos Total deferencia En este proceso Damos la bienvenida Al representante Bernardo Marquez Buen día En la exposición De motivos De las redes De la C855 Se señaló además Que según alegase Un grupo de arqueólogos El consejo No se ha reunido Por un espacio De casi un año Sobre este particular Es importante Plasmar para record Que contrario Al alegado Durante el pasado año Si se celebraron Varias reuniones Ordinarias del consejo Además de haberse llevado A cabo distintos Y múltiples intercambios De comunicaciones De manera electrónica Con y entre los miembros De este Por otro lado Nos parece De medular importancia Señalar que mediante El artículo 19.6 De la ley 161 Del 2009 Según enmendada Mejor conocido Como la ley Para la reforma Del proceso De permisos De Puerto Rico Se enmendó La ley Número 112 A los fines De disponer Y cito En nuestra página 3 del memorándum Que toda facultad Deber U obligación Referentes A la evaluación Para la otorgación O denegación De determinaciones Finales O permisos Que dicha ley Le imponga Al consejo Que no esté En conflicto Con las obligaciones Deberes Y facultades Otorgadas Mediante La referida Ley 161 Del 2009 A la oficina De gerencia Queda transferida Al instituto De cultura Puerto Riqueña Los deberes Y facultades Relacionadas Con la otorgación De permisos De construcción Quedan transferidas A la oficina De gerencia Y permisos Como vemos Mediante El artículo 19.6 De la ley 161 Del 2009 Ante citada Las facultades Deberes Y obligaciones Del consejo Fueron transferidas A la oficina De gerencia Y permiso Del departamento De desarrollo Económico Y comercio Y al ICP En específico Conforme establecido Por el artículo 19.6 Ante Aquellos deberes Y facultades Del consejo Relacionados Con la otorgación De permisos De construcción Quedaron transferidos A la OPE Mientras que Toda facultad Deber Deber U obligación Relacionada A la evaluación O otorgamiento O denegación De permisos Así como Sobre otras Determinaciones Finales Que no tengan Que ver Con obras De construcción Fue transferida Al ICP Debido a la anterior Entendemos Que resulta Infundada Cualquier Alegación De que En la actualidad No existe Un foro Que evalúe Y autorice Las solicitudes De permisos Que conlleven Excavaciones Y que pudiesen Incidir En nuestro Patrimonio Histórico Arqueológico Esto debido A que Aquellas solicitudes Para obras De construcción Que requieren Llevar A cabo Excavaciones Son tramitadas Por la OPE Y atendidas Por el ICP A través De su programa De arqueología Y etnohistoria Como entidad Gubernamental Concernida Dispuesto Según dispuesto En la ley 161 El 2009 Mientras que Aquellas solicitudes Para llevar a cabo Excavaciones Que no estén Relacionadas A obras De construcción Como podrían ser Aquellas Con fines Investigativos O académicos Son atendidas Y dirimidas Por el ICP Conforme a las facultades Transferidas Por la citada ley 161 El 2009 Agradecemos La oportunidad Que nos brinda Esta honorable Comisión De presentar Nuestro insumo Al respecto De la 855 Y reiteramos Nuestro compromiso Con toda aquella Iniciativa Que busque promover Y proteger Los valores culturales Y patrimonio histórico Del pueblo puertorriqueño Muchas gracias Queremos reconocer Para récord Al compañero Representante José Bernardo Márquez Buenos días Señora Presidenta Buenos días A los deponentes Y a los visitantes Buen día Leyendo Siguiendo la línea Del Verdad De la información Que usted nos trae Cabe señalar Y que consta Para récord Que fue entregada En la mañana De hoy Y Usted como el director De la instituto Vela De cultura Puerto Riqueña Que usted nos puede Explicar Porque me hace Mención De la ley 161 Del 2009 Pero Haciendo mención De la resolución Que es La ley Número 112 Para que fue creada Esa ley Como habíamos Anteriormente Mencionada Mencionada En la ley El consejo Cuando se crea Es para la protección Del patrimonio Arqueológico Terrestre Principalmente Para cualquier Asunto Que tuviese que ver Con eventos De construcción Y otros fines ¿Cómo se constituye Ese consejo Según La ley 112 Le cito Nuevamente Así como los requisitos Certificaciones Con las que deben Contar los miembros Respecto al anterior Y conforme mencionamos La exposición De motivo Podrían ser El consejo Puede ser designado Por el gobernador De Puerto Rico Del cual Tiene Tiene la designación De cuatro miembros Por él Y Tiene La representación De distintas Organizaciones Dentro de ello La universidad De Puerto Rico Centro de estudios Avanzados Si me permite Lo puedo leer As is De la ley Representación O El secretario De recursos naturales Director ejecutivo De la oficina estatal De conservación histórica Y en este caso Que dice El administrador De reglamentos Y permisos Que sería En este caso La OSPE Y un arqueólogo Profesional Por cada una De las universidades Del país Como hiciese mención Estos serían Designados Por los presidentes De las universidades Entre los profesores De la disciplina Por un término No mayor De cuatro años En caso El profesor Así nombrado Cese como miembro De la facultad De la universidad Que se trata El presidente De la misma Hará una nueva Designación Por término No cumplido Y el gobernador Como antes indicara Nombrará además Tres personas De reconocida Formación académica Del cual Uno de los alegatos Aquí dice Que no Están llenas Esas plazas Obviamente Esto es parte De las funciones Del gobernador Y nosotros Si en su momento Recomendamos A la oficina Del gobernador Varios nombres Pero Como indicamos Eso ya es voluntad Y decisión Del primer ejecutivo Ahorita cuando usted Lea en su ponencia Explica Que en la ley 161-2009 Pasó Uno ¿Verdad? Pasó a OSPE Y a otra Oficina Todo lo que tenía que ver Con la evaluación De la construcción Significa que Actualmente El consejo No está en función Debido a que Después la ley Del 2009 Pasa A que la construcción Este en manos De OSPE Desde el año 2009 El consejo de arqueología Continuó viendo Casos de construcción No fue hasta Cerca de año y medio Cuando nosotros Y a través Del análisis legal Nosotros hemos comenzado A revisar Y actualizar El cumplimiento De la ley Así que Parte de lo que Se ha dicho Del cese de reuniones Tiene que ver mucho Con esto Ya que la mayoría El porciento mayoritario De las discusiones Dentro de las reuniones Del consejo Siempre se hizo Para ver Casos De construcción Y eso por los últimos Diez años Actualmente Ese consejo Cuenta con Vacantes Cuenta con vacantes De las sillas Que le indiqué Pero si Tiene el quorum Porque En su mayoría Son Sillas Ocupadas Por Las agencias Pertinentes Como había leído Anteriormente Pero ahora No están cubiertas ¿Por qué? Se ha hecho difícil Conseguir El señor gobernador Es el que le corresponde Asignarlo El gobernador De Puerto Rico El que Tendría que asignarlo A través de También del insumo Del senado Y la aprobación Actualmente El consejo Se está reuniendo La última vez Que se reunió Creo que fue En octubre En el mes De octubre ¿Cuándo Cuando se proyecta Nombrar esas posiciones Según la experiencia Y si usted ha hecho Algún pedido Al señor gobernador Por escrito Sí La última vez Que se envió Para recomendación Del gobernador Fue para el año 2021 Fueron Para ocupar Dos de los puestos Y actualmente No se han ocupado No ¿Entiende usted O le consta Que el señor gobernador No toma En consideración La importancia Que es Ocupar Esos puestos Vacante Esa es una pregunta Que le tendría que hacer Directamente A la oficina Del gobernador Pero Creo que Todo puertorriqueño Le interesa Cualquier cosa Relacionada A su patrimonio Y a su arte Así que Esa es una pregunta Que debería hacer Directamente No y más que todo Usted como director Del instituto Reconociendo Que nuestra cultura ¿Verdad? Reconoce ¿Verdad? Que somos el producto De lo que es nuestra historia Nuestro pasado Yo creo que Para mí es bien importante Y más que todo Según leyendo la ley Se supone ¿Verdad? Que de la misma manera Que se reúnan Hay algunas minutas Escritas ¿Les consta a usted Como director Que existe Que la secretaria De ese consejo Tiene minutas escritas Donde se han reunido Y que puntos Han tocado? Sí De hecho De hecho Los últimos Podemos ir Desde la promulgación De la ley Del 2009 Podemos ver Las actas Que sea Eso si se ha realizado ¿Verdad? Con mucha Con mucha diligencia Y se ha hecho Un muy buen trabajo Recopilando Toda la información Yo solicito Que de los últimos Cinco años Me hagan llegar En cinco Tiene cinco días Para que me hagan llegar Las últimas Minutas De esos últimos Cinco años Reciente De las reuniones A raíz De que Determinaciones Se han tocado Para luego También voy a pedir Otra información Relacionada A los hallazgos Perfecto ¿Cómo afecta La protección Del patrimonio Si el consejo Está inoperante? ¿Cómo Usted entiende O cuán importante Es que ese consejo Se reúna Que se tome En consideración Lo que es Este Los hallazgos Y todas Las reuniones Del consejo Sí Actualmente Se atiende Y según La misma ley Dispone Se atiende Todo asunto De la disciplina Y la profesión De la arqueología A través del programa De arqueología Del mismo instituto El instituto Tiene dos Grandes programas Uno es el programa De patrimonio histórico Edificado Que trabaja Toda aquella Arquitectura histórica Y el segundo Y que no tiene Un consejo ¿Verdad? Valga la redundancia Pero el programa De arqueología Que cuenta actualmente Con cerca de Ocho arqueólogos Cinco Que se añadieron En el último año Atiende todo lo que Tenga que ver Proyectos de De construcción Excavación Entre otros Así que de esta manera Es que Es que se Que se trabaja Sí Siguiendo la línea Pero fuera de un poquito De este tema ¿Cuántos empleados Cuenta el instituto De cultura puertorriqueña? 149 Si mal no recuerdo Y de esos empleados ¿Cuántos son unionados? 92 95 Y 87 Pagan cuotas De un Así que Y de esos empleados ¿Cuántos empleados Son por contrato? ¿Cuántos tenemos Por contrato? No son empleados Valga la redundancia De hecho Perdón Freddy si quiere ¿Dónde está? Estamos al día Sí para Buenos días Legisladores Freddy Vélez Para cuestión del expediente En contratos directos Servicios directos Unos 40 Unos 40 Que dan servicios Desde todas las 11 unidades Programáticas Del instituto Y queremos El comentario también Proviene de que no son empleados Ok De esos empleados Más o menos ¿Cuál es el sueldo Mensual promedio De estos empleados Unionados? Empleados unionados Deben estar En algún momento Sacamos ese número ¿No? ¿Verdad? De recordar Son cerca de 1900 dólares Es el promedio La media Y los que están en contrato Dependiendo Me imagino El expertise ¿Verdad? Algún día hicimos También la matemática Y creo que cuando Buscamos la media Deben estar como En los 2400 2450 Mensuales Mensuales Ambos resultados Son mensuales Usted me puede hablar Un poquito Acerca de la ley De la música Claro La ley De la música Se crea Principalmente Para Y con el objetivo De Fiscalizar Las promociones Y actividades A través de la isla Principalmente A través del gobierno ¿No? Para la Y municipios ¿No? Esto se da mucho Con el fenómeno De lo que fueron Las fiestas patronales Cuando estaban En su ¿Verdad? En su apogeo Por decirlo ¿No? Así Para el año 2017 La asamblea legislativa Asignaba dinero Para estos fines Luego de la llegada De la Junta de Supervisión Fiscal Pues los eliminó Actualmente El gobierno Nos asignó Unos dineros Para Para la activación Del mismo Así que Llevamos Menos de Seis meses O siete ¿Verdad? Con Con unas personas Que han empezado A hacer ese trabajo Y ¿Verdad? Y reevaluar Todo lo que está sucediendo Para cumplir Con la ley De la música Ok ¿Con cuántos especialistas Cuenta el Instituto De Cultura Puerto Riqueña Y cuáles son Las funciones Que ejercen? Nosotros Nombramos Como especialistas El puesto de especialista Creo que son cuatro El nombre de especialista Cuatro o cinco especialistas Y se habla de especialistas Cuando A través de las oficinas O programas Se dedican Y el puesto Así me lo refiero Como especialista En distintas áreas Por ejemplo El área de la música ¿Verdad? Por dando un ejemplo Pues tenemos un especialista En el área de teatro Pues tenemos otra especialista Y así sucesivamente Tenemos cuatro De lo que recuerdo Quizás van a ser cinco Pero cuatro Todos los artesanos Están licenciados En la cuestión De artesanía No hay licenciamiento Hay un proceso Donde Se afilian A esto me refiero Que primero pasan Por el área De DIDEX Desarrollo económico Donde allá se certifican Que mayormente Tienen una Una visión Dirigida Al desarrollo económico Obviamente Por el nombre de la entidad Pero sí más A la microempresa Así que la mayoría Se pueden certificar Y pueden ser manualidades Ya el proceso De afiliación Tiene que pasar Por un proceso De evaluación Dentro de nuestra agencia Y ahí entonces Nosotros le otorgamos Esa afiliación Del cual pueden cumplir Con los beneficios De esta institución Cultura Como por ejemplo Estar en las ferias Más grandes De Puerto Rico El archivo general Cuenta con un bibliotecario Actualmente Cuenta con un auxiliar Bibliotecario Cuenta con una directora Interina de bibliotecología Nosotros hicimos Una petición Hace unos años Del cual se nos otorgó Dos puestos Pero por el tema Del plan de clasificación Que ahora mismo Es lo que está En discusión La paga Era tan mínima Pudiese decir Hasta el mínimo Que es lo que se estaba Pagando ese puesto Clasificado Que nadie Intentó Asumir Y competir Para ello ¿Cuántos daños Hacen que a estos empleados No se les aumenta El sueldo? A toda la corporación Creo que desde el 2007 Y para la llegada De la Junta de Supervisión Fiscal En el 2017 Se congelaron Todos los puestos Volviendo al tema De la moción ¿Quién está a cargo? Hablando de lo arqueológico ¿O quién custodia Los valores arqueológicos En el Instituto De Cultura puertorriqueña? ¿Qué oficina? ¿Qué departamento? El programa de arqueología A través también De su director Y su personal Hace todos los trabajos Referentes Al área de permisos Pero también Custodia en el momento A la colección De arqueología Que cuenta Con cerca De 20 mil piezas Arqueológicas Sí Cuando se hacen Las reuniones Se supone Según indica la ley A finales de cada mes De enero Se supone Que se haga Un informe detallado Enviado al señor gobernador De igual manera A la asamblea legislativa ¿Con cuánta frecuencia Se hace eso? Se estuvo haciendo Hasta cerca De un año O hasta cuando Nosotros comenzamos A hacer la revisión Legal De la situación Del cumplimiento De la ley Que antes Pusimos Así que En cuestión De reuniones No le pudiese decir Que se estaba realizando Pero creo que La función Ahora mismo Del Instituto de Cultura Puerto Riqueña Y la revisión Legal Que se está realizando Es meritoria Para tomar El tiempo Que según nosotros Podamos entender Que es meritorio Yo solicito Que de los últimos Cinco años Me envíen Copias De esos informes Detallados De actividades Resoluciones Y operaciones Durante ese año Relacionado A la ley Según indica la ley ¿Podrías añadir También comunicaciones? Sí, minutos Perfecto Me gustaría también Saber Si ustedes Tienen levantado Un inventario Relacionado A todos los hallazgos ¿Alguna lista? ¿Dónde están ubicados? Ok, sí Tenemos Me imagino Que se refiere A los sitios arqueológicos Alrededor de la isla Sí Perfecto Por eso Porque nosotros sabemos Que está En San Juan En Cabo Rojo Tenemos diferentes Hay algo Que se ha levantado Pero Hay algunos recientes En los cuales Ustedes lo tienen ya Como inventario Alguna lista Donde Ustedes digan Mira esto Hay que atenderlo Claro ¿Está bien? Ya sea Mantener un registro Tienen un registro De eso Me refiero A lo que son Materiales Estructuras Sitios Y donde se encuentran Esas colecciones Sería importante ¿Verdad? Que me lo hagan llegar Si tienen algún inventario De los materiales Y sobre todo Esas colecciones En museos Fuera de Puerto Rico Aquí en Puerto Rico Me gustaría saber Ya casi estoy terminando Mis preguntas Para así darle la oportunidad Al compañero ¿Qué necesidad De si alguna Usted entiende Se le debe dar prioridad Relacionado a esta ley Ley 112 Que usted en su ponencia Hace mención De la ley ¿Verdad? Este La ley 161 Pero Si no tenemos Un consejo Que está actualizado No tenemos Vacantes Entonces ¿Verdad? Desde su posición Como director ¿Cuál es la prioridad Que amerita Ahora mismito Ser atendida Desde esa área? La misma ley Dispone que El programa Es el que está A cargo De todos los referentes Al ámbito De la arqueología Siempre reforzar Los programas Del instituto Ha sido parte De la vanguardia En los últimos años Eso también Se puede perfilar Hasta en la última Petición presupuestaria Y de recursos Y de más personal ¿No? Así que El Tanto El tema De la arqueología Y me puedo ir También en el área Del archivo general El del patrimonio Histórico edificado El de las artes Entre más recursos Tenga el instituto De cultura puertorriqueña Y no es ni siquiera Por mi dirección Creo que mejor trabajo Se va a poder hacer Y se va a poder realizar ¿No? Esto entendiendo También que Los compañeros Del programa De arqueología Tienen la competencia Tienen la voluntad Para hacerlo Y tienen el conocimiento Esto Y va a la mano Con la finalidad Que yo creo Que todos aquí Estamos de acuerdo Que hay que Hay que educar Al pueblo de Puerto Rico Sobre los valores Arqueológicos ¿No? Necesitamos áreas De exposición Áreas de investigación Para los arqueólogos Y eso es parte De una política pública Que siempre hemos intentado Comentar y realizar Y en los últimos años Hemos podido Lograr Varios 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 trabajos Del cual Quizás no Ahora mismo No pudiese Dar a conocer Pero va muy bien Y yo siempre he soñado Con un lugar Donde los estudiantes Y el pueblo puertorriqueño Puedan disfrutar De los hallazgos arqueológicos Yo creo que eso es uno De los mayores temas Y que también La comisión debe estar involucrada Donde podemos disfrutar De observar Y disfrutar Lo que tiene el pueblo De Puerto Rico Más allá Quizás nosotros Estamos privilegiados Que tenemos una colección En el Instituto de Cultura Puertorriqueña Pero yo sueño Con un edificio Yo sueño Con un edificio Donde se pueda salvar Esto que estamos hablando aquí Porque podemos tener Un programa Podemos tener un consejo Que es muy importante Pero los resultados De ahí Lo que nosotros Podamos obtener Lo que podamos conservar Para las futuras generaciones Yo creo que eso es lo más importante Y eso es un trabajo No tan solo De la rama ejecutiva Yo creo que es de todo Siguiendo esa línea ¿Cuán involucrados Están los presidentes De las universidades? Según la ley Así también lo estipula Que ellos tienen que escoger ¿Verdad? Esa es representación ¿Cuán involucrados Están ellos? Ellos están ajenos Porque he leído también De un reglamento Para becas De estudiantes Que en un momento dado Se habló De ese reglamento Del año 2000 A mí me gustaría saber Si ese reglamento Está vigente Si está ya obsoleto El de becas De estudiantes Freddy Vélez Para Récord Sí efectivamente Hay una ley Hay una ley Que la beca Ricardo Alegría Hay un reglamento No hay los fondos Nunca se asignaron Los fondos En la primera Y segundo año Se asignaron Y posteriormente a eso Nunca se asignaron Fondos para esa ley Así que es una ley Sin fondos Aunque dispone Que se van a asignar ¿Con cuántos arqueólogos Contamos aquí en Puerto Rico? ¿Usted mencionó ahorita Ocho arqueólogos? De nuestro programa Sí Nuestro programa Nuestro programa Y en Puerto Rico Eso pudiésemos verificar La última lista ¿No? Sí Eso se lo podemos hacer Llegar la lista Me gustaría que me hagan llegar Cuáles son los arqueólogos También queremos reconocer Para récord A nuestro compañero Representante Del partido independentista Denis Márquez Buenos días señora presidenta Buenos días a los deponentes Y al público Estaré Entrando y saliendo Tengo tres vistas A la misma ventre Ella es una de Un proyecto de mi autoría Pero quiero tratar De cubrir las cosas Claro que sí Si me ve entrando y saliendo Pues ya sabe Hoy es uno de esos días Yo lo comprendo Así que gracias por estar aquí No tengo más preguntas Por el momento Así que dejo por aquí En su turno El compañero representante José Bernardo José Bernardo Habemos poquito Así que el tiempo es tuyo Gracias Tantas preguntas Pero agradecido Nada Para una persona Que no es experto en el tema Me dejo llevar Por lo que hice La resolución Y por lo que hice La ponencia Tratando un poco De ubicarme Y ver cómo podemos Aportar A atender la problemática Evidentemente Hay un desacuerdo Entre lo que expone La resolución Y lo que expone La ponencia Lo que quiero Es tratar de entender Dónde es que está el tranque Si es un tranque Perdón De la legislación O si es un tranque De cumplimiento Y cómo podemos Resolver el asunto ¿No? Ustedes dicen En la ponencia Página 3 Resulta infundada Cualquier alegación De que en la actualidad No existe un foro Que evalúe y autorice Las solicitudes de permiso Que conlleven excavaciones Y que pudiesen incidir En nuestro patrimonio Histórico Arqueológico Esto debido a que Aquellas solicitudes Para obras de construcción Que requieran llevar a cabo Excavaciones Son tramitadas por OCPE Y atendidas Por el Instituto de Cultura A través de su programa De arqueología Como entidad gubernamental Concernida Entonces Hay una cita directa Ahí de la ley Que hace Que divide Dos tipos De Procesos ¿No? Una cosa que ustedes llaman Permiso general Y permisos de construcción Entonces lo que están diciendo Es que Actualmente Si es un permiso De construcción Eso lo ve OCPE Y OCPE Les consulta a ustedes De alguna manera Y ustedes asesoran A OCPE Sobre el impacto Arqueológico Que pueda tener eso Anteriormente Eso lo hacía el Consejo Antes del año 2009 Esa misma función La tenía el Consejo Y según entendí Lo siguió haciendo Por un tiempo Digamos Como en una falta De actualización De los procedimientos En cumplimiento Con la ley Y ustedes se dieron cuenta De eso Y ahora asume La jurisdicción En el Instituto de Cultura Exactamente Pero los últimos 10 años Ok Por lo tanto Pero la exposición De motivos No me parece Que dice Que no es que Se esté dejando De evaluar El impacto Arqueológico De una construcción Sino que el Consejo No está teniendo Participación En ello Exacto Y que nadie En cierto sentido Tiene la facultad De revisar O de Supervisar Si hay un desacuerdo Con lo que está Planteando El programa Arqueología Y etnohistoria Pregunto entonces Si Si ustedes Al hacer Esa actualización De De los procedimientos En el Instituto de Cultura Y asumir jurisdicción Sobre eso Si ustedes entienden Que Que eso fue Buena política pública O si en realidad Lo que existía antes De ese Ente Digamos Más independiente Con nombramientos especiales Era más apropiado Si Mira Como muy bien Usted puso Dependente Primero Queremos cumplir con la ley Yo creo que es el primer acto La ley 161 A su vez Ver Como el Consejo Se introduce También a A cualquier tipo de prácticas Que dispone La ley La cual es solamente una Y a su vez Nosotros Igualmente Respetando el Consejo Ver el insumo Al Consejo De adaptarnos A A A A la ley 161 Esto Entendiendo la importancia Del Consejo Pero también Viendo como la ley Nos obliga a nosotros A cumplir con ella Y como usted muy bien dijo Y está estipulado Que Nosotros somos una agencia Concerniente Y es parte del proceso Un eslabón más Dentro del proceso De permiso Así que Como Nosotros pudiésemos Hacer cumplir Con Tanto con la ley Que aquí se menciona Como en un futuro El Consejo De Arqueología Se actualiza A través de ella Y yo creo que Eso es parte De lo que hemos estado Realizando en el último año Por eso Pero por eso Planteo que Estaba hablando Verlante Una comisión legislativa Que tiene las facultades De corregir Y dentro de una Resolución investigativa Si hay algo Que no está funcionando Si hay algo Que era mejor antes Y que estos cambios Que se hicieron Pues No son los mejores O no son los más Adecuados para el campo Pues lo podemos corregir Entonces Por eso quiero entender Si Si usted está satisfecho Con el marco De ley Vigente Con como divide Los roles Y las jurisdicciones De los distintos componentes O PICP Consejo O si O si está en posición De hacernos alguna recomendación De algo que se pueda Modificar Para atender la preocupación De los proponentes De la resolución Claro Para mí también es importante Traer a colación Hubo una opinión Del secretario de justicia En el año 2012 Sobre el mismo Del cual Y creo que Lo tenemos ¿Verdad? En alguna parte Si Si me lo puedo hacer llegar Que hasta lo Declara que Que luego de la ley Del 2009 El consejo Se considera inoperante Eso es parte De lo que De lo que trae No sé si lo tienen por ahí Me lo puedo hacer llegar también Que sería uno Si Usted me preguntó Si estoy de acuerdo Con la ley Si uno Si uno Yo creo Estoy de acuerdo Desde que Desde que nace ¿No? Porque nace Con una voluntad También de De fiscalizar A través de expertos ¿No? Que eso es sumamente importante Lo que pasa es que Luego a través del tiempo Se Se Y a través del programa De arqueología Del Instituto de Cultura Puerto Riqueña También Se nutre De ¿Verdad? De expertos Que trabajan Estos casos Ahora bien Si ¿Cuál sería la recomendación De nosotros? Yo quiero Primero cumplir Con la ley 161 Y no ¿Verdad? No No faltarle a ella Pero si también Creo que hay que Eh Vislumbrar Cualquier tipo De Seguimiento Que se le puede dar A través del mismo consejo O sea Como el consejo Se puede Intrometer En todo Y insertar Yo creo que sería Muy importante En la discusión Y yo creo que Para eso es que Estamos aquí Así que La contestación es Si Yo creo que El consejo Necesita ser parte De este proceso El turno La intervención suya Me genera Preguntas adicionales ¿A qué hace referencia Del departamento De justicia De que El consejo Se considera Inoperante? El secretario De justicia Se expresó Para el año 2012 Creo que hubo Una consulta Del mismo consejo Que nosotros Tenemos aquí Cuando tenemos Este hallazgo Nosotros desconocíamos Hasta no hace tanto Del documento ¿No? ¿Pudiese leerlo? Puede leerlo Señor director También le solicitaría Que Luego nos lo presta Si usted no lo permite Le sacamos copia Y Nos quedamos con él También Con la información Claro que sí Claro que sí Pero Puede leerlo En vista de lo anterior Y conforme Esto es Me gustaría Que informe La fecha Quien firma El documento Preséntese Su nombre Por favor Para récord Licenciado Juan Manuel Cordero Asesor legal Externo Al instituto Si la presidenta Nos permite intervenir Reconociendo Que no somos Funcionarios Del instituto Pero si a fines legales Tenemos que señalar Que las opiniones Le permito Gracias Las opiniones De secretaria de justicia Le cobijan Una confidencialidad Ok Nosotros ¿Verdad? Reconocemos los poderes Amplios de la asamblea Legislativa Pero es mi deber ¿Verdad? Consignar que El secretario de justicia Ha establecido Y ha reclamado La confidencialidad Sobre sus opiniones Este Aún así Pero no ¿Verdad? No tengo problema Vamos a ver que el director Ah bueno El privilegio Pero no me interrumpa ¿Verdad? De acuerdo Usualmente Las opiniones De secretaria de justicia Tienen una coletilla Arriba De privilegio Confidencial Usualmente El secretario de justicia Publica De todas maneras Sus opiniones En el portal Y el privilegio Es del organismo Así que si el director Lo renuncia Por eso con signo ¿Verdad? De acuerdo Claro La prerrogativa Del director De renunciar a ese Muchas gracias Proceder a leerlo El 5 de diciembre Del 2012 Dice La arquitecta Mercedes Gómez Marrero Que era directora Ejecutiva De ese momento Consejo de Arqueología Dice La consulta Número 11 166A Si me permite Voy a la conclusión No Esto lo firma El secretario Guillermo Somoza Colombani Dice En vista Lo anterior Y conforme A las disposiciones Estatutarias Contenidas En la ley Número 161 Así como El del reglamento Que la instrumenta Entendemos Que las funciones Designadas Al consejo Fueron En lo referente A los permisos De construcción Transferidas Al nuevo organismo Gubernamental Creado como parte De una reforma De permisos En Puerto Rico Conocida como Oficina de Gerencia De permisos Del mismo modo Surge Del estatuto Que las funciones Facultades Deberes Y obligaciones Que le correspondían Al consejo Relacionadas Con la preservación Del patrimonio Arqueológico Fueron transferidos Al instituto De cultura Puerto riqueña Espero que Nuestros comentarios Legales Le sean de utilidad Cordialmente Guillermo Somoza Colombani Eso va A lo que Ha dicho antes De que Hay unas funciones Que se le Transfirieron A ustedes Pero no que El consejo Queda inactivo O sin funciones Porque sigue Teniendo en ley Toda una serie De deberes Exacto Ok Entonces Lo otro Que tenía Como pregunta Cuando se da Ese trámite Con OPE De un permiso De construcción Que entonces Le consultan A ustedes Que es lo que Ocurre En el programa De arqueología Que ustedes Envían A un contratista Arqueólogo Que ustedes Envían A un Empleado ¿Cuál es El procedimiento En el que Interviene El instituto Para participar Y dar su opinión Sobre el impacto Que pueda tener El desarrollo En cuestión Presidenta La entrego Si quiere Si Por favor Buenas tardes Buenos días Nuevamente Señor Reventante Freddy Vélez Para el expediente Básicamente Es un proceso Mecanizado Electrónico Un proponente Radica Una DEA Una REA Una SREA Un montón De nomenclaturas Y el Efecto Real es Que en la oficina De permiso El instituto Tiene una bandeja General En la cual Se notifica Que hay Un proponente Que tiene Un proyecto Que requiere La intervención Del instituto Por parte O de Arqueología Entiéndase Arqueología Etno-historia O patrimonio Histórico Edificado O ambos Pueden ser ambos En algunas Situaciones Ese documento Se recibe Pero el oficial De permiso nuestro Que tenemos Adscrito O en destaque A tres oficiales Alternados Durante la semana Se refiere A la bandeja De arqueología El que sea Para arqueología Se refiere A la bandeja De patrimonio Edificado A lo que sea Edificado Ese Documento Electrónico Se recibe En la agencia Se recibe En la oficina Se nos notifica A través del oficial O se notifica A través de la bandeja Que se revisa Diariamente Ese documento Muchas veces Se imprime Se busca La geolocalización Hablamos ahora La presidenta Solito La lista De los yacimientos Identificados Son cientos De cientos Así que Es una lista Bastante extensa Tiene una Nomenclatura Por municipio Si X proyecto X proponente Tiene un proyecto En toda baja En toda alta Se busca En el registro Que está digital En geolocalización Y nos da indicios De que hay algún Yacimiento Ya conocido Identificado Y estudiado Además de eso Se tiene En la Nosotros tenemos Una Una sala De referencia Donde se tienen Catalogados Y clasificados Por municipios Los estudios Arqueológicos Entiéndase Si Tu alta TA007 Es un yacimiento Identificado Y está A metros Del proyecto Pues ahí Ya hay una Bandera Roja O verde O el color Que le queramos Poner Un indicativo De que puede Haber algún Resultado Adverso Al recurso Cultural De ahí Entonces Se determina Ok Se usa el Criterio La arqueología Es una ciencia Muchas veces De probabilidades Mientras más cerca De un yacimiento La probabilidad Es mayor Que haya algún Tipo de Y depende De la intervención También Una Remoción De capa terrestre Mínima Versus Una excavación Profunda Así que Se usa mucho El criterio De los arqueólogos Se emiten Unos comentarios De nuestra parte El programa De arqueología Emite Autorizaciones Autorizaciones Completas Autorizaciones Condicionadas El programa De patrimonio Edificado Emite Endosos Que también Es una nomenclatura Que se usa A través del sistema De permiso Es una vez Terminado El proceso Interno Se emiten Comunicaciones Se levantan A la bandeja Se levantan En la bandeja Del caso Y se le notifica La OPEC Pues aquí Tiene Nuestros comentarios Nuestras observaciones Nuestra autorización O nuestro endoso Eso es básicamente En una forma Bastante simplista De un proceso Bastante complicado Pero ¿Y cuántos arqueólogos Tiene el programa? Ocho Si no me equivoco Siete Ocho Estuvimos Estuvimos por cerca De cinco años Cuatro O cinco años Tres Y en el último año Pudimos conseguir Cuatro O cinco Puestos transitorios Para mayor cumplimiento Del programa Y han recibido Algún Del consejo O de arqueólogos Que no pertenecen Al programa O al instituto Críticas Señalamientos Cuestionamientos A determinaciones Que han tomado En algún momento Autorizaciones Este Aprobaciones De Proyectos Camisos de construcción Pero me pregunto ¿Verdad? Por la motivación Obviamente De la resolución Me imagino Que hay un desacuerdo En determinaciones Que toma el programa O que toma el instituto Vis a vis Otros Expertos En el campo Creo que Pudiese ser El último año Desde que Comenzamos a reevaluar Lo antes comentado Si obviamente Ha habido Algún tipo De antipatía Con Con las decisiones ¿No? Principalmente Uno ¿Verdad? El comentario De que ustedes Ahorita Dijeron ¿Verdad? Que no hay Una reunión mensual Yo creo que También Ha habido Un análisis Legal Interesante De parte De nosotros Y ha sido Profundizado Y eso Lleva Desde hace Más de un año Por ende Pues no estamos Usualmente Las reuniones Del consejo En su máxima Mayoría Tocaban Los casos De construcción Así que La principal Motivación Del encuentro Era esa Al entender ¿Verdad? Que no No es No es Fidedigno O no es real El que Se continúa Hablando De proyectos De construcción Dentro de las Reuniones Del consejo Pues entonces Hay que revaluar Que va a suceder Con el consejo Y en eso Es lo que estamos En el último año También pues se le Preguntó A los concejales Varias preguntas ¿No? Y desprendiéndonos De esto mismo Ya lleva cerca De 10 años Más de 10 años 2009 esta ley La opinión También lleva Desde el 2012 ¿Cómo nos atemperamos? ¿Qué piensa el consejo? Y eso también Se estuvo realizando Justo con sus Contestaciones Y pues sí Obviamente Siempre va a haber Algún tipo de disgusto Pero la intención Principal es Cumplir con Con las leyes Tanto que a nosotros Nos acogen Como el consejo Con la importancia Que puede tener Y nosotros creemos Que dentro Del marco Que tenemos ahora ¿Cuáles son Los nuevos roles Que pudiese estar? No eliminarlo Porque nosotros No creemos En que se convierta En un ente Inoperante Pero sí Adaptado Y a lo Vale No tengo más preguntas Agradezco El espacio La respuesta Pensaría ¿No? Sin Haberme adentrado En los detalles Del análisis legal Que han hecho Y de la opinión Que nos hacen referencia Etcétera Que el consejo Debe tener Facultades Amplias De asesorar Y proveer Su insumo En estos temas Y que Si bien La jurisdicción De evaluar Y aprobar La parte El impacto Arqueológico De obras De construcción Recae sobre el instituto Y recae sobre el programa Según la interpretación Que hacen Yo creo que eso tampoco Es impedimento Para que Si el instituto Así lo Determina O lo entiende Conveniente Utilice El recurso Del consejo Para informarse Para asesorarse Y que la Sea una relación Más colaborativa Digamos Aun cuando La determinación Final Recaiga Sobre ustedes Pero que haya Un flujo De información Y una colaboración Con las debidas Facultades Delimitadas Así que Pudiéramos pensar En cómo Hacerle mejoras Y cambios Al marco legal Pero muchas veces Dentro del marco legal Se establecen Unos elementos Mínimos Y unas facultades Y se delinean Unos deberes Pero no impide Que los organismos Gubernamentales Colaboren Desde una actitud De diálogo Así que Esa sería Mi exhortación Y estamos a la orden Para Si puedo Estoy completamente De acuerdo Por eso Lo que ha sucedido Hasta el momento No es una decisión Final y firme Como estamos diciendo Una revisión Legal Y también Que hemos Hecho el acercamiento A los concejales Para que se expresen Para ver Una nueva era Del consejo Mientras La ley En función La ley 161 Pero si Igualmente A pesar de que No son No son Consejos O comisiones Por ley Como el Consejo De arqueología Hay muchos Programas Que tienen Sus comisiones Asesoras No tienen El poder En ley Pero si Se utilizan Usualmente Para 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 El uso De política Pública De hecho De hecho Publicaciones Tienen Su comisión Y tienen Expertos En el área Que se le Lleva A pesar de que No tengan El poder Decisional Tienen El de Música El de Teatro Y así Sucesivamente Los programas Del instituto Muchos de ellos Si tienen Comisiones Que son Creadas Pero no Por ley Como el Consejo De arqueología Así que Ver Y no Y además En la vida Estamos cerrados Por todo lo contrario Creo que esto es Parte saludable Del proceso Que queremos Hacer Cumpliendo Con las leyes Del gobierno De Puerto Rico Cuáles serían Los nuevos roles O cuál es El nuevo rol Del Consejo De arqueología Sin Obviamente Quedar sin Operante Muchas gracias Si Tengo por aquí El compañero Pero antes Quiero hacer la pregunta El consejo El consejo Tiene la facultad De emitir multa La facultad De emitir multa Es inherente A la facultad De dar permiso ¿Verdad? Sobre el tribunal Determinó el tribunal Supremo Y así está expresado La ley De procedimiento Administrativo Uniforme Habiéndose Distribuido Las facultades En otros entes Tengo que decirle Que la respuesta ¿Verdad? La respuesta legal Definitiva No se la podría dar Pero Conforme a nuestro Estado de Derecho La facultad De imponer multas Va atada A la facultad De emitir los permisos O sea Que quien tenga La facultad De emitir el permiso Es a quien Al final del día Tiene la facultad De emitir la multa Entiendanse Que si Sin efecto ¿Verdad? Las facultades Del consejo Fueron distribuidas En unos centros Pues esos centros Serían los que tendrían A su vez La facultad De emitir las multas Sí Muchas gracias Compañero Dennis Márquez Sí Muy buenos días Y nuevamente Gracias Yo quisiera ir A la página 3 De la ponencia Del Instituto de Cultura Básicamente En la cita Que ustedes hacen De Que hace Distinguido Honorable Me imagino Directo La tengo Completa Ah sí 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 Director ejecutivo Obviamente Me imagino Que para propósito De agilizar La ponencia Y de ser más preciso Hay unos entrecorchete Con unos puntos Suspensivos Y quisiera que me indicaran Que no incluyeron En la cita De la ley Relacionado Con el consejo Con el consejo Porque citaron El artículo 19.6 Pero dejaron A mi humilde entender Una frase Medular En esta discusión No, no Yo me refiero De manera específica Al artículo 19.6 De la ley Si nos da Ah no Pues yo Yo los voy a ayudar Pensaba que lo tenían Claro A fin de fortalecer La jurisdicción Primaria De dicho consejo ¿Qué significa eso? En la enmienda A la ley Sí, sí Conforme a la interpretación Bueno Si quiso decir El legislador Con esa expresión Pues No me atrevería a decir Pero fue la expresión Del legislador Conforme a la opinión Del secretario de justicia Que se proveyó Y al texto De la ley Pues Es letra Y muerta Para ustedes Letra muerta El que Conforme a la opinión Yo creo que Yo no Podemos entrar En un debate legal Pero Pero La Hay un principio Hermenéutica legislativa Que cuando la letra De la ley Es clara No requiere mucha interpretación Cuando uno mira La ley Que crea El consejo arqueológico Dice claramente Que está escrita Al instituto de cultura Y por lo tanto Si uno lee La primera oración Del 19.6 Unido a esta segunda frase Para fortalecer A la instituto Les pregunto Si esto no podría ser Una interpretación Coherente Número uno La primera parte De la ley Dice que Van a mantener Una Unas funciones En el instituto De cultura Estoy en lo correcto Que no sean incompatibles Con la Con la ley De permiso Si, si Debo aclararme La ley Consigna para récord Que la ley 112 Le daba personalidad jurídica Al consejo Aparte del instituto Si, pero No es No era el instituto Estaba escrito Pero no era el instituto Pero sigue siendo Parte del ¿Quién es el presidente Del consejo arqueológico? Era el director Ejecutivo del instituto ¿Verdad? Pero digamos que Es una entidad Con personalidad jurídica Propia Aparte del Era O sea que Para ustedes La interpretación Correcta es Que cuando Habla del Instituto De cultura Habla exclusivamente Del instituto De cultura Pero cuando Habla de Fortalecer La jurisdicción Primaria Del consejo En el mismo Articulado Es letra muerta Esa es la interpretación Que le están diciendo A la legislatura No, como decía Representante Ya es que Esta ley Fue interpretada Por el secretario De justicia Que es el que Interpretaba Leyes Para la rama Ejecutiva Interpretó El concepto Que yo acabo De leer En la opinión Habla Del fortalecimiento De la jurisdicción Primaria Del consejo No hay solución A esa expresión Pero si Determino Cual fue El efecto práctico De la enmienda ¿Cuál es El efecto práctico De la enmienda? ¿Usted quiere Volver a leerla? No, no, no No, no Le digo al director Es que yo no la quiero Le digo Le digo En la conclusión Consignando Que ya el director Leyó la opinión En aquel momento El secretario De justicia Concluyó En vista De lo anterior Y conforme A las disposiciones Estadutarias Contenidas De la ley 161 Así como El reglamento Que le instrumenta Entendemos Que las funciones Designadas Al consejo Fueron En los referentes A los permisos De construcción Transferidas A la OPE Y me atrevo A resumir Y de igual modo Subge el estatuto Que las funciones Facultades De ver Obligaciones Que le correspondían Al consejo Relacionadas Con la preservación Del patrimonio Ecológico Fueron Transferidas Al ICP O sea que Mediante la enmienda Mientras la expresión Que se señala ahí Debo entender Que la sección Ley Del consejo Para la protección Del patrimonio Arqueológico La sección De dicha ley Está derogada La sección Perdóname La sección 10 De la ley Del consejo Está derogada No Habrá que sustituir Depende que le dé la facultad Habrá que leer ¿Verdad? Por ficción jurídica Si decía Si se refiere a un Permiso de Construcción Pues hay que sustituirlo Por la OPE Si no es un Permiso de Construcción Hay que sustituirlo Para el ICP O sea que A partir de la fecha De aprobación De esta ley No se podría iniciar Ni continuar Obra de construcción Reconstrucción Ni trabajos de excavación Extracción O movimiento de tierra En lugar alguno Del que haya Documentación previa O indicio Fidedigno De presencia Material arqueológico A menos que sostenga La autorización Del consejo La administración De requerimientos Y permiso Eso Se da por no puesto Debe ser OSPE No otorgará Permiso de Construcción El consejo Y bajo los poderes De la ley Que ahora dicen Que no están Si encuentra Y sé que hay unos Porque he ido aprendiendo Esto no sé Pero me han ido explicando Hay unos niveles Hay unos niveles De hallazgos arqueológicos Y emitía Una paralización No en función De una otorgación Del permiso Sino en función De la ley De la protección De un patrimonio Arqueológico Mantiene Me dicen Si estoy incorrecto Mantiene el permiso Pero el permiso Se queda Se queda Latente Hasta que Se hagan Unos trabajos Por disposición De ley Que requiere Ese tipo De hallazgos Que no me acuerdo Ahora muy bien Cómo me lo explicaron Hay unos Que se protege El lugar Hay otros Que si se puede Remover Yo espero No estar diciendo Algo incorrecto Se podían remover Se pueden llevar Y entonces Si quieren Mi interpretación Que no lo cubre La opinión Del secretario De justicia No es referente A permiso A mí Alguien Podría Interpretar Que el área De permisos Y el área De otorgar Endosos De permisos Si acaso Hay una nueva Legislación Pero el consejo Porque no hay Una enmienda A la sesión 10 De la ley Y no se eliminan Las facultades Para detener Una obra En función No de un permiso Sino de la protección Arqueológica Se mantienen vigentes O es disparatada Esa interpretación Que yo acabo de hacer Si lo es Me lo dicen Yo no tengo ningún problema Yo me equivoco Muchísimas veces En la vida Señor presidente Señor presidenta Para intervenir Repentante Márquez La nomenclatura Que se usa En arqueología Es autorización No son endosos No, pues sí, sí No, gracias Y en Donde dije endoso Lo sustituyo Por autorización Y entonces Se emiten Unas autorizaciones Completas O autorizaciones Condicionadas O denegación De la autorización Casi siempre Cuando se emite La autorización Condicionada Es a lo que usted Habla De diferentes Fases Fase 1 A Fase 1 B Fase 2 Fase 3 El extremo Es la fase 3 Que sería la mitigación O realineamiento Eso mismo me explicaron Correcto Así que sí Eso No es que mi planteamiento Es Es disparatada Mi interpretación Es lo que quiero saber En función de lo que usted crea Debo consignar nuevamente Yo no soy funcionario Del instituto Así que mis expresiones No son Las expresiones Oficiales Del instituto No, pero yo quiero Los oficiales Yo siempre voy a consultar Yo creo No, no Pues consultar O si O si Le da la autorización De lo que él lo diga Representa Yo no tengo ningún problema Pero lo que quiero Es para riesgo Sí, sí Porque es un tema Que hay que aclarar Puedo, ¿verdad? Sí, sí Yo creo que sí Y una de las mayores Razones que tiene Que es quizás Sí, ¿qué? Que es un disparate No, no, no Es que si lo ve Me lo dice Y no tengo ningún problema Que uno de Quizás de los asuntos Que aún está en discusión Es que nunca se enmendó La ley del consejo Yo creo que Eso es uno Sí Y eso estamos claros Se enmendó por ficción Como decía Sí O sea, la ley La ley Tras veces se enmienda Si su ¿Verdad? Si se fue O sea, que la expresión Los legisladores De que Del 2009 Puedo decir Que yo no estaba visto Que hacía esa inocencia No había nadie No había nadie del PIB Fueron Ni de Victoria Ciudadana Ni de Victoria Ciudadana Lo siento, Débora Yo soy nueva Lo que debo entender es Que pusieron Lo de fortalecer Las funciones Del consejo Por ficción Por Por decir algo No, hombre Miren el análisis Perdonen No quiero hablar de mí Pero miren Me ha tomado Tres minutos Hacer un análisis No en función De todo lo que han dicho Los permisos En función De una ley Que está vigente De unos artículos Que están vigentes De unos poderes Que están vigentes De unas obligaciones Que están vigentes Sobre la protección Sobre la protección Del patrimonio Eso independiente De cómo se proteja Todos los días Pero me parecería Que entiendo yo Si se lo quieren preguntar De nuevo Al nuevo secretario De justicia Que interprete Que tiene esto Que no voy a decir Porque estoy seguro Que no fue la intención De ustedes Que se les olvidó Ponerlo en la ponencia Y pusieron Sí Tres puntitos Y los corchetes Pero me parece Que un elemento fundamental No es una mera expresión De ficción Es hablar del concepto De fortalecer Una institución Que tiene una ley Y que sigue vigente La ley Los invito A que hagan esa reflexión No en función Porque la propia Sesión 10 De la ley Del consejo Desde siempre No es un asunto De permiso De los poderes De los permisos Están Es a OSPE Otra cosa Es que me pregunten Que yo pregunte Sobre OSPE Que creo que es una barbaridad Lo que hacen No los funcionarios Los trabajadores Y los trabajadoras La gerencia Porque Deberían estar ustedes Más pendientes A OSPE Porque son capaces De entregar el país Completo A cualquier Colmillón En este país Pero eso No vinimos a eso Vinimos a tratar El toma del consejo Nada Estoy pendiente A muchas cosas Pero Les invito A que hagan esa reflexión Si usted me permite Hacer una expresión Adelante Que no es oficial Bueno está bien Si su preocupación Es que si el texto De la ley Pudo haber sido más claro Representante Si pudo haber sido más claro El texto de la ley 161 Si puede ser Que puede ser Confuso Y estoy diciendo Que es mi opinión legal ¿Verdad? No estoy diciendo Que es la opinión Oficial del instituto Podría conseguir Con usted Representa Una cosa más Ah pues ya vamos Adelantando Porque usted es el asesor Es el asesor legal Del director ejecutivo Pero 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 mire Si a usted le pagan Por sus opiniones Con fondos públicos Y su opinión es importante Porque tiene un contrato De fondos públicos Con el director ejecutivo Por lo tanto Esa opinión Puede servir De mucho peso Para el director ejecutivo Ese ejercicio Que usted hizo ¿Verdad? Ya lo hizo El secretario de justicia Y dijo No lo hizo No lo veo en la opinión No está el análisis Del concepto No está el análisis No está Digo Me la acabo de leer Por encima Porque no tenía la oportunidad Me la he leído antes Pero no discuten El asunto Del concepto Del evalu No de la permisología De la evaluación De los hallazgos Ecológicos Ecológicos Arqueológicos En función De esa De ese concepto Pero vamos Y vamos Y creo que la conversación Es muy saludable Si me gustaría Traer a colación Que en la práctica Cuando el consejo Se sienta O se ha sentado Evalúa los casos Y da Pie Para decir Si esto se puede Otorgar el permiso ¿Y cuándo fue La última vez Que hicieron eso El consejo Creo que el 2020 2021 Pero no se supone Que lo hagan Mensualmente Si Pero por eso Una pregunta De entrada Me están llamando Que ya empezó la otra El consejo El consejo está Constituido Completamente No Eso fue Lo que estábamos Hablando Pero tiene Cuórum Ok Tiene Cuórum Por lo tanto ¿Para qué se reúnen? Eso A eso mismo Es lo que estamos Hace cerca de un año Tratando de Revolver Una alternativa Que tienen Es Acojan Mi interpretación Y devuelvan Y reconozcan Que el consejo Tiene Una responsabilidad Legal Pero sobre todo Fundamental De lo que significa El patrimonio Arqueológico De este país Que ustedes lo conocen Mejor que yo Pero para mí Pero para mí Es fundamental Por todo lo que Representa en la función De lo que es La arqueología De lo que es nuestra Formación como país Como cultura Como sociedad Lo tengo que dejar aquí Pero es una invitación Incluso a los compañeros Gracias Gracias representante Y agradezco sus comentarios Muchísimas gracias Que tengan buenos días Permiso para retirarme Que voy a Sí Y comento También el respeto Que le tenemos Al representante Por muchos años De servicio Y ser vocal Con estos temas Muchas gracias Muchas gracias Compañero Denis Márquez ¿Usted tiene alguna Otra pregunta? Bueno Yo agradecido De que me hayan aclarado Los tres puntitos Dentro del corchete Porque Cambia bastante La El análisis Y con más razón Entonces Mi exhortación anterior De que yo pueda entender Que tengan una opinión Del secretario de justicia Que el ejecutivo Puede interpretar Como vinculante Y que entonces A partir de ahí Pero Pero tiene que ser Una Una actitud Un tanto Hostil Frente al consejo La que Se utilice Para Tener de referencia La opinión Del secretario de justicia Cuando tienes Un texto legal Tan diáfano Como ese Porque es que Es imposible Pensar Que si la intención Era dejar Inoperante Al consejo O inactivar Al consejo Se les olvidó Derogar la ley Del consejo Y además No se les olvidó Insertaron un lenguaje Que dice A los fines De fortalecer La jurisdicción Primaria del consejo O sea Que Mi invitación De nuevo Es que Los elementos En ley Dentro de La propia Ley que crea El consejo Como de ese lenguaje Que se Discute Por la intervención Del compañero Márquez Lebrón Que permanece En la ley De permisos Motive A una colaboración Y a una participación Activa Del consejo En estos procedimientos Y no a invocar La opinión Del secretario De justicia Que de nuevo Lo que puede Para lo que Se puede utilizar Es para delimitar Cuáles son las facultades Últimas Y quien toma Las decisiones Finales Pero no para Dejar de Escuchar O de darle Un rol activo Al consejo Así que Importantísimo Y además Si hace falta Que la legislatura Aclare La ley Para eso Estamos nosotros Para eso Está la comisión Y para eso Precisamente sirve La resolución Investigativa De intervención Pero me parece Y no es la primera vez Me ha pasado En otros temas En este cuatrenio Que las opiniones Del secretario De justicia A veces Asumen Unas posturas Muy lejanas A lo que Razonablemente Se puede interpretar Como que es La intención Legislativa Muchas gracias Sí Se une a los trabajos La compañera Representante Mariana Nogales Compañera Ya Estábamos casi Por terminar Pero ya que usted Llegó Usted tiene todo El derecho De tomar Su turno Y puede hacer Las preguntas Correspondientes Sí Muchas gracias Señora presidenta Ok Hemos tenido O hemos escuchado Toda la controversia Sobre el consejo De arqueología Actualmente ¿Quiénes son Las personas Que están nombradas A ese consejo Y cuáles Son las reuniones Periódicas? Habían mencionado Que Y disculpa Que no Como estaba En la otra vista Pues no sé Si lo han contestado Anteriormente Sí Puedo Señora presidenta Sí Sí Cómo no Buenos días Buenos días Le leo En la sección 3 Indica Que el director De la institución De cultura Secretario De recursos Naturales Un representante El director Ejecutivo De la oficina Estatal De conservación Histórica Administrador De reglamentos Y permisos Un arqueólogo Profesional Por cada una De las universidades Del país El gobernador También tendrá Nombrará Además Tres personas De reconocida Formación académica O experiencia En el campo De la arqueología Terrestre Y uno De campo De arqueología Terrestre ¿Y quiénes Componen Actualmente Ese consejo? Los nombres ¿Quién está Por el ICP? ¿Quién está Por el DRNA? En la presidencia Sí Soy yo En sus veces Está Aquí mi subdirector Me sustituye De recursos Naturales La geóloga Ruth Vélez Ruth Vélez La oficina Estatal De conservación Histórica Es el arqueólogo Bonini De permiso Iliana Garay Y entonces De las universidades Del centro Está la arqueóloga Maritza Torres Y de la universidad De Puerto Rico Está la arqueóloga Carla Creo que Es el nuevo ingreso Y es un apellido Complicado Que se me olvida Pero yo creo que Aquí hay varios Arqueólogos Que lo pueden citar Sí pero Ok entonces Estaría solicitando A través de la comisión Que nos Perdón Ivor Hernández ¿Quién? Sí el arqueólogo Ivor Hernández Y él está Representando a quién Designación De interés público Del gobernador Estaría solicitando A través de la presidencia Que se nos provea ¿Verdad? La certificación Que establece Que esos son los representantes Y también Copia de las minutas De las reuniones Sí se solicitó Se solicitaron anteriormente Se solicitaron Las minutas Y las comunicaciones Ok Actualmente ¿Cómo está trabajando La ¿Cómo está trabajando El ICP Dentro del proceso De permisología En la OPE? Si me lo permite La presidencia Para cuestión de récord Freddy Vera Es subdirector Del instituto Como esta legisladora Yo le expliqué Al representante Márquez Es un proceso Bastante complicado Pero voy a tratar De ser bastante Gráfico y preciso Los proponentes Acuden al portal Al single portal Del sistema De permiso Y ahí someten Lo que sería Una DEA Una REA Una SRA Una PCRA Dependiendo De la nomenclatura Y el trabajo De proyectos Que se van a atender En nuestra bandeja Nosotros tenemos En el instituto Tres personas Asignadas a la oficina De permiso En la cual Se alternan Durante la semana Y ellos Son los que atienden En la bandeja Lo que tienen que Canalizar a través De dos fuentes O dos canales Sería el canal De arqueología Y el canal De patrimonio Histórico Edificado Hay casos Que atiende Uno Un programa U otro Hay casos Que se atienden Por ambos Programas Una vez Eso se Asigna Se recibe En el programa Específicamente De arqueología Un arqueólogo De nuestra oficina El personal De nuestra oficina En el programa De arqueología Y etno historia Recibe La consulta La petición La solicitud Y se analiza Como le explica La comisión Es una La arqueología Es una ciencia Antes de que continúe ¿Quiénes son Las tres personas Asignadas? Los nombres El arqueólogo Luis Joel Yo para nombres Representantes Soy bien malo ¿Cómo? Pero Para nombres Soy bien malo Pero Luis Joel Pérez Arqueólogo La arqueóloga Nicole El apellido Se me pierde Y la tercera persona Es el arqueólogo Osvaldo Pérez Si no me equivoco Podremos confirmarle Y el personal Una vez que entonces Eso Estaría solicitando ¿Verdad? Que nos certifique Quienes son las personas Asignadas Y también Aprovechando ¿Quién es el personal De arqueología Y etnohistoria? Del cual Entonces Este Van a revisión Esos procesos Ok Tengo los nombres Si me permite Representante Es Osvaldo E. De Jesús Ruyán El que no era Osvaldo Pérez No es No Es el Yoel Pérez Es uno El segundo es Osvaldo E. De Jesús Ruyán La tercera es Nicole M. Marrero Colón Aclarado Los nombres Y los Apedidos Correctos Una vez Se recibe En la bandeja Electrónica Obviamente Hay una notificación O se hace Se llama por teléfono Desde la oficina Allá A nuestra oficina O se Diariamente Se revisa La bandeja Ahí Se levanta El caso Se le asigna Un arqueólogo O arqueóloga A su vez Esa persona El especialista Revisa El registro Electrónico De los yacimientos Conocidos Identificados Y registrados Y a base De esa información A base De la petición A base De la complejidad Del caso Pues se toman Las determinaciones Una vez Y eso ocurre También en el área De patrimonio Una vez Terminado Ese proceso A nivel De la oficina Se levanta En la bandeja La comunicación En la cual En el caso De arqueología Es una autorización Una autorización Condicionada O un reparo En patrimonio Es un endoso Endoso condicionado O reparo Entiendas Ese reparo Es que no se tiene Toda la información Y que se le va a requerir Entonces O un plano Dependiendo Toda la cuestión técnica Mira Como conozco El Single Business Portal Gracias Y hemos hecho Bastantes Querellas Investigaciones Ahí ¿Ustedes tienen Acceso completo Al expediente? ¿O solamente A la notificación Sobre arqueología O patrimonio histórico? Hay uno Representante Hay unos niveles De acceso Entendemos que Nuestros oficiales De permiso Tienen acceso Completo Al caso Al expediente Electrónico Pues estaría solicitando A través de la presidencia Que se nos certifique El nivel de acceso Que tienen Las personas Y si es distinto Entre una y otra persona También Porque Porque no es lo mismo No se preocupe No es lo mismo Uno tener acceso Aparte del expediente Que uno ver El expediente global Y Ajá Sí Perdón Es que creo que Tenemos Esa petición Presidenta Si puedo Sí Debemos hacerlo A través Es que petición En cuanto a esto Y es que Por ejemplo En el En la OPE Hay muchísimos Problemas De la De la disponibilidad O yo le voy a llamar así Y no voy a poner Palabras en su boca ¿Verdad? De la aparición Y desaparición De ciertos De ciertas capas Informáticas En los planes De la OPE Por ejemplo La zona cárcica No se incluye La zona Que está Bajo el peligro De tsunamis O maremotos Ese tipo de cosas No está en la OPE Y cuando Se evalúan Las solicitudes De permiso Hay un montón De consideraciones Particularmente Científicas Y técnicas Que Que no aparecen ahí Y que Lo hacen más fácil Obtener permisos En lugares inadecuados Que son peligrosos Para la protección De la cultura El patrimonio La arqueología Pero también De la vida De las personas Y Yo quería saber Usted indicó Que había una capa De información Que estaba Vinculada Al patrimonio Bueno No A los lugares Que ustedes Han identificado Como que Hay yacimientos Reconocidos Y esa capa De información Está En la OPE Está disponible En la OPE No completamente Hay algunas Que por Por eso mismo Por No difundirlas Públicamente Y se sepa Donde pudiese Encontrarse Algún tipo De sitio Arqueológico Con valor Permanente No tiene acceso La OPE Ni ninguna Otra agencia Sino el personal De arqueología Del instituto Cultural Y sin hacer Una identificación Quizá Muy particular Que ponga en peligro Los yacimientos Vamos a decir Para poner un ejemplo No se podría hacer Algún Algún tipo De anotación De que en cierta O sea Poner una capa Informática De que en ciertos Espacios geográficos Tiene que intervenir El ICP Sin dar mucha Notificación Porque ¿Ve? Sí No lo puedo Comentar Algún tipo De que levante Bandera roja O que le permita Al ICP Hacer la investigación Ya sea Arqueológico O patrimonial Representante Freddy Vélez Nuevamente Para el récord Si es correcto Se tiene En el área De patrimonio Edificado Como es obvio Claro Cuando se habla De edificado Pues se ve En el arqueológico Obviamente Muchas veces No se sabe No se ve Pero si se tienen Vamos a suponer En el municipio De San Juan Los yacimientos De San Juan Se llaman SJ001 Comenzando En el viejo San Juan Debajo de la plaza De los 500 años Y procedemos Por ahí Hasta X cantidad De yacimientos Se tiene La ubicación Exacta y precisa Pero a la misma vez A nivel de A nivel Lo que usted plantea A nivel de municipios Se sabe que hay 60 yacimientos En Barceloneta Creo que hay Muchos más De 60 Pero estamos Hablando de miles Y miles Y miles Además de eso Tenemos Nosotros tenemos Una sala de referencia En el instituto En la cual se mantienen En forma digital Y algunos La mayoría En forma En forma de papel En la plataforma De papel Pero se ha Digitalizado Muchísimos de ellos En forma digital De todos Los estudios Arqueológicos Que hacen referencia Ejemplo San Juan 002 Paseo lineal De Puerta de Tierra Pues ahí Esos están más digitales Pues son más recientes Pero se tiene La referencia Y los documentos De esos estudios Ahora mismo Que ahorita Le voy a hacer Una pregunta Sobre los deberes Del consejo Y cómo se están Llevando a cabo Pero Vuelvo Y insisto En el asunto De los permisos Porque tenemos Mucho problema ahí ¿Qué mecanismos Tiene el instituto De cultura O qué mecanismos Necesitan Tener Para que Cuando hay Una destrucción Patrimonial Arqueológica Histórica Ustedes puedan Llevar algún tipo De Recursos Para establecer Sanciones Pero sanciones Significativas Incluso Yo pensaría Que penales Su nombre Para record Por favor Julián Anglada Asesor legal Del instituto De cultura Puerto Riqueña Mucho gusto Yo creo que Dentro de las Dentro de Las cosas Que se pueden Atender Definitivamente Es Delimitar Las potestades Para intervenir Y además Tener El andamiaje Para poder Procesar Entiéndase Cualquier tipo De intervención El departamento El departamento De recursos Naturales Tiene Los vigilantes Hay que tener Un cuerpo Que pueda Tener la Delegación Expresas Expresas De intervenir Que puede Exacto Se puede Remediar O Colaborar Con la Policía Para que Nos asistan Esto Pero Igual Ese proceso De educación Con la Policía Con cualquier Otro Cuerpo Sería Súper Necesario Ahora Ahora mismo Yo entro A un lugar Y Hay un Constructor O un Destructor Dependiendo De como Uno lo vea ¿Verdad? Y Va a ser Una construcción Por ejemplo Voy a poner Un ejemplo Que he escuchado En la PR10 En Otuado Cuando se hizo Originalmente No estoy hablando De la extensión Ni de las reparaciones Se dice Que Un Destructor Le Para Hincar Unos pilotes Encontró Un yacimiento Y los enterró Los movió E hizo el pilote ¿Qué pasa? Si ocurriera Algo así Ahora ¿Qué ustedes Pueden hacer? Para Colmar un ejemplo En ese En ese contexto Para En Como está atado Un proceso De construcción Eso Queda Lo absorbe El proceso De permiso De construcción La ley 161 Y El El andamiaje Ya establecido Para fiscalizarlo Son unas delegaciones Expresas Para la Junta De Planificación Entonces Ellos tienen Sus componentes Que creo que A ellos se le llaman Inspectores Que se puede erradicar La debida Querella ¿Y cuántas querellas Ustedes han Erradicado En los últimos Cinco años? ¿Eradicado Querellas Internas? ¿O Le han Referido A la Junta De Planificación? Tenemos Estadísticas Pues Estaría solicitando Que las provea A la Comisión En los últimos Cinco años Sí Ahora mismo Está en discusión El Reglamento Conjunto 2022 Y yo Quisiera Saber Qué gestión Si alguna Está haciendo El Instituto De Cultura Para tener Más injerencia En el proceso De permisología Para recuperar Las facultades Que antes Tenían Realmente Y sobre todo Ahora que hay Un Posiblemente Puede haber Un boom De construcción O destrucción Como uno lo vea Por los fondos De recuperación Freddy Vélez Barreco Presidenta Y Repentante Legisladora El Instituto Ha estado Inmerso En los pasados Cinco O seis años En todas las versiones Que ha habido De diferentes Reglamentos De los que son Han presentado Comentarios O si Estamos inmersos La arquitecta Mildred González Que es nuestra Subdirectora Oficina de Patrimonio Histórico Edificado Hemos emitido Memoriales De veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Páginas A todas las versiones Que nos han solicitado O que hemos sabido Que se están Atendiendo Ah pues Nosotros estaríamos Solicitando A través de la comisión Y si lo puede enviar Rapidito Porque estamos Presentando Verdad De la delegación Unos comentarios Al reglamento Conjunto Y quisiéramos Verdad Recoger Las Preocupaciones Del ICP Yo creo que deben Estar más dirigidas A recuperar Jurisdicción Sobre esos asuntos Porque en la En la OPE Mejor me reservo Los comentarios Hemos tenido Una situación Terrible Recientemente Y por eso Y por eso le pregunto ¿Cuál es la injerencia Del ICP En los permisos En los permisos Que están otorgados Los permisos Que están pendientes Si en cualquier momento Dentro del proceso De la permisología Ustedes tienen La facultad Para Hacer Inspecciones En el lugar La participación Nuevamente Julián Anglada La participación Del ICP Redunda En peritaje La solicitud Se tramita A través De OPE Y dependiendo De la complejidad Del permiso Se distribuye Entre agencias Concedidas El ICP Por su peritaje Dispuesto En ley Y demás Eso es lo que abunda Dependiendo De lo que Se esté solicitando El ICP Tiene facultad Para Inspeccionar Si fuera el caso Visita A lugares Requerimientos De información Por escrito Tiene una gama De herramientas Y Participación ¿Puedo añadir algo Representante Si me permite Presidenta Y en comparación Quizás a la agencia Más parecida A pesar de que Tiene mucho más Recursos de personal Recursos naturales Recursos naturales Muchísimo más Nosotros no tenemos Personal para Ir a las áreas O solamente Se Se dedican A vigilar O a inspeccionar ¿No? Todo nuestro personal Mayormente se mantiene Concentrado En el proceso De permiso ¿No? Pero Por eso es la pregunta En cualquier momento Del proceso de permiso Cuando se está solicitando Cuando ya está empezando La construcción Cuando está el permiso Otorgado finalmente Ustedes tienen capacidad De intervenir En todo el proceso De inspeccionar Sí Capacidad Ok Y ese Traigo esa pregunta Porque En el caso de Aguadilla En tres ocasiones El arqueólogo Juan Vera Ha intentado Entrar Al espacio Y se le ha impedido La entrada Por los guardias De palito De allí Estando la policía Ahí Por fin entró el lunes Ok Perfecto Con otro arqueólogo Que es Luis Joel Pérez Exacto Y Pueden No Este Pueden entrar Y tiene un informe Sobre eso Sobre ese Sobre ese tema Quiero decir que Recordando que Nuestros dos programas ¿No? El primero ya había emitido Sus comentarios hace un mes ¿Verdad? A principio del año Que patrimonio histórico Edificado Así que ¿Verdad? Porque sé que hubo Algún momento Alguna duda De nuestro Comentario Sobre la estructura Y todo lo demás Eso sí Estaba Resuelto hace cerca De un mes Nos faltaba obviamente Que entrase El equipo de arqueología Del cual pues Ya usted Como muy bien dijo Pues se le detuvo La entrada Hasta este último lunes Que pudo hacerlo Así que Ya terminaron ¿Y cómo fue El proceso Para que se le permitiera La entrada el lunes Y por qué no se le permitió En tres ocasiones? Esa es una buena pregunta Ellos fueron allí A ver el lugar Y no se les permitió Ya la tercera vez Pues hablamos con la policía Para que Para que O sea fue Fue con la ayuda De la policía No Pero tuvimos Pero hablamos con la policía Cualquier cosa Que como estaba Sí Que nos permitió el acceso Pero ya no Hubo problemas Al entrar Ok Y ustedes hicieron Algún tipo de informe Sobre esa situación Por escrito Sí Pues estaríamos solicitando Copia de esa información Copia del informe Que se rindió Hace un mes Sobre las estructuras Históricas Y va a estar en el portal Ajá Todo Adicional a A entregarse ¿En qué portal? En el sitio Está todo oculto Usted puede entrar al portal Ahora mismo Y todos los documentos Que anteriormente Hasta enero Del Del 2000 Es más Hasta enero del 2022 Estaban esos documentos Todos los documentos Complementarios Estaban públicos Ahora todos están escondidos Y hay que solicitarlos Así que no están en el portal Por eso se los estoy pidiendo Este no se ha subido Como fueron el lunes Si no hay problema Pero que si lo puede proveer A la comisión Sería de mucha ayuda ¿Ustedes piensan tomar Algún tipo de acción Porque no se le haya permitido La entrada A sus funcionarios A ese espacio? ¿Alguna notificación Al gobernador? ¿Alguna queja? ¿Una notificación A la persona Que está encargada En la OPE? María Reina Y ahí si se me olvidó El apellido Si Nosotros si enviamos Un informe De lo sucedido A la directora De OPE De este acontecimiento Y ese no lo puede proveer Claro Si Esto fue la semana pasada Si no recuerdo ¿Qué acciones Se van a tomar Para que El consejo De arqueología Tenga más participación O tenga Se le garanticen Sus funciones Que están Están establecidas Para no leerlas Porque es muy largo En la sección 4 De la De la ley Para crear el consejo Para la protección Del patrimonio Arqueológico terrestre Que es la ley 112 Está en la 18 Lepra 1554 Sí Como estuvimos discutiendo De principio De la De la vista Nosotros Pusimos un poco De la enmienda A la ley Esa es la última Que es la La 119 Luego Traemos a colación La opinión Del secretario De justicia Que es verdad Que no sé si También le hicieron El acercamiento Con el documento Y esa última Este último año Hemos estado viendo Cómo se puede complementar Que muy bien También trajo El representante Marquez Los dos son Marquez Acabo de dar cuenta Los dos Ambos representantes Marquez 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 De ocultar Las opiniones Que salgan Aquí de la vista De lo que De cuáles son Los roles Del consejo Cumpliendo tanto Con la ley 119 Junto con Con la Con la 112 Yo creo que ese es el Régo Pero para nosotros Es bien importante Cumplir tanto uno Como la otra La última pregunta Si me permite La presidenta Y esa sí Es la última Este Hay alguna persona No arqueóloga O no experta Tomando determinaciones Finales Sobre algún aspecto Dentro del proceso De permisología Yo voy a Yo quiero comentar Que van a traer Esa pregunta Si puedo Presidenta Si Cuando entré A la institución De cultura puertorriqueña Tenían en nuestro En nuestro acervo De recursos humanos Tres arqueólogos Cuando entran Estos tres Cuando están Estos tres arqueólogos Trabajando Muchos de ellos Llevan más de 15 20 años Cuando uno Entra al gobierno De Puerto Rico A entrar por un plan De clasificación Con unos mínimos Requerimientos Así que Creo que Y muchos de los comentarios Que aquí han venido Ha sido hacia Dos de estas personas Del cual Se indica Desde hace mucho tiempo Antes que llegara Que no estudiaron eso Son personas que cumplieron Con los requisitos mínimos Que son empleados De carrera Que tienen la experiencia Que son Y uno de ellos De hecho Es delegado de la unión Lo estoy trayendo Porque hace Hace un año Nosotros pudimos Conseguir cinco puestos Transitorios Que de hecho Dos de ellos Son los que están Trabajando en OSPE Si la pregunta Es que no tienen La preparación Yo Eso Yo no puedo contestar Si tienen o no tienen La preparación Yo sé que tienen Los requisitos mínimos Para su empleo Ya que llevan Muchísimos años Trabajando en ese puesto Pero uno pensaría Que tienen un bachillerato En arqueología Pero el requisito mínimo Que trae el gobierno No necesariamente Algunos de ellos En su caso No fueron para ellos Pues estaría solicitando Copia de De la De esa información Claro En confidencialidad En confidencialidad Exacto Porque hay un asunto Recursivo humano ¿Cuál es la preparación Académica De esas tres personas? Si Se pudiese Claro, claro Podemos proveer ¿Verdad? Dentro de la confidencialidad ¿Ustedes van a hacer algo Sobre la destrucción De documentos En la biblioteca De Tuado? Mire Eso me trajo Esto está muy interesante Perdón, Presidenta Eso En una entrevista Me trajeron el caso Nosotros lo desconocieron De hecho Me pusieron hasta Me dijeron Lo que tenía que comentar De ser cierto Que dije Que eso era desastroso A mí lo que me indican Luego Es que Esa no es la biblioteca De Picó Es una biblioteca Municipal Y el municipio Es el que Dispuso de esos documentos Y no es la biblioteca Personal Del profesor Picó ¿Verdad? No, pero ahí Habían documentos Y no solamente De Picó De otros dos historiadores De Utuado Pues nosotros Nos ha llegado Solamente Esa La pregunta es Si van a hacer Una investigación Pues no tenemos Nada No tenemos Ni información Le vamos a cursar Una cartita Solicitando que haga Esa investigación Claro Igualmente Ver las facultades Porque si es una biblioteca Exacto Si es una biblioteca Habría que verlo Si es privada No tenemos Nada de información Así que no me gustaría Opinar Sin ella Solamente No los comentaron Una entrevista Pues muchas gracias Compañera Marina Nogales Si no hay más preguntas Damos por terminada La vista Pública Tenemos un receso Porque tenemos Otros disponentes Pero con los disponentes Y el señor Carlos Ruiz Así que a las 11.21 Hacemos un receso Muchas gracias Buenas tardes Muchas gracias 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 Está bien Si, si Ahí Gracias 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 Continuamos Con la vista Pública En la Tarde de hoy La mañana Todavía son las 11 Y 24 Retomamos los trabajos Y vamos a continuar Tenemos por aquí A unos de ponente Que van a estar Expresándose Cualquier comentario Que ustedes Hagan Pueden hacerlo También por escrito Aunque sabemos Que está siendo grabado La vista pública Los comentarios Pero de igual manera A la Comisión De Educación Arte y Cultura Pues también Se le puede hacer Llegar la información Ya sea por email O entregarla a papel Así que Que conste para record Los nombres Preséntense Y damos por comenzado Mi nombre Mi nombre es Ibor Hernández Llanes Soy arqueólogo Consultor También Soy Parte del Consejo De Arqueología Tejeste Por el interés Público Y llevo ahí Unos 13 años En esa posición Porque no me han Sustituido Quiero Recargar También Que mi Preparación Es en Antropología En la Universidad De Puerto Rico Y luego Una maestría En Estudios Puerto Riqueños En el Centro De Estudios Avanzados Y un doctorado En Historia Estoy sorprendido Con 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 lo que han Expresado aquí Porque eso mismo Lo hemos discutido En el Consejo Yo tengo Cartas Que le he enviado Al director ejecutivo Solicitándole Reuniones Las que nunca Ha contestado Ninguna De ellas Le he explicado También Que El Consejo Lo han desmantelado El Consejo Cuando se fundó Este Consejo Del 1988 Y más o menos En el 89 90 Fue que se Estableció Como tal Como una oficina Escrita Al Instituto De Cultura Puerto Riqueña Ese Consejo Tenía un director Tenía una secretaria Tenía un auxiliar Administrativo Y hasta un chofer Y un carro Para visitar Los sitios Donde Existían Impactos A yacimientos Arqueológicos Poco a poco Diferentes Directores Ejecutivos Especialmente Mercedes Gómez Le quitó Toda la La oficina Le quitaron El personal Y lo dejaron Prácticamente Inoperante Solamente Existía Cuando se reunió El Consejo Pero el Consejo Se reunía mensualmente Disculpe Antes de continuar Me gustaría Que los demás Disponentes Se presenten Que consta Para recorrer Maritza Torres Representante Y profesora Del Centro de Estudios Avanzados De Puerto Rico Y del Caribe Saludo Bienvenida El caballero Saludo a todos Mi nombre es El arqueólogo Federico Freites Y yo Tengo una fundación La Fundación Educativa Caribe Arqueológico En adición a eso Trabajo en arqueología Ya he contrato Desde 1995 Estoy cualificado Hasta a nivel De facetas De arqueología Y estoy cualificado Por los estándares De lo interior Y llevo bregando Con arqueología Y con el consejo Y con el ICP Desde el 95 en adelante Vengo en representación De la práctica privada Muchas gracias Continuamos Bien Pues Después de eliminar El personal La oficina Y el presupuesto Tampoco Se dejó De consultar A los concejales Se han tomado Decisiones A nombre del consejo Sin O sea Sin Que los concejales Participemos Incluso Se firmaron Acuerdos El año pasado Con carreteras Donde firma Como presidente Del consejo El director ejecutivo Sin Y Eso no lo Se discutió En el consejo En pleno Y quiero aclarar Que el director ejecutivo Es el presidente Del consejo Pero no puede tomar Decisiones Si no son Decisiones Del consejo Como tal O sea Él nos representa Pero tiene que llevar La información Que es las decisiones Que se toman En ese cuerpo Y aparentemente Se han tomado No sé cuántas Otras decisiones Se han tomado Porque tenemos Desconocimiento La concejal Por la universidad De Puerto Rico Yvonne Arganes Que era la que estaba Anteriormente También cuestionó Por qué no se hacen Reuniones presenciales O sea Llevamos Sin una reunión Presencial Desde hace mucho tiempo Y cuando algunos Discutíamos Algunas cosas Nos apagaban La pantalla Y nos quedábamos Fuera de la discusión Y eso fue Con la excusa Del COVID No se informa De la correspondencia Recibida A los concejales Para nosotros Poder discutirla Hay muchas cartas Que yo he podido Recibir Porque conozco A la gente Y me la envía Como la Acueducto Pidiendo una reunión Para tratar Unos proyectos Importantes Que significaban Millones de dólares Y esas cartas Nunca O sea Esas cartas Nunca se distribuyeron Ni se discutieron En reuniones Como lo solicitamos La agenda De la reunión La controla El director Ejecutivo Y nos ponía Estos puntos Que estamos discutiendo O sea Que lo estoy mencionando En este momento Ninguna De las cartas Que le hemos sometido Al director Han sido contestadas Por el director O sea Inclusive De este servidor Y de otros concejales Y estamos solicitando Reuniones presenciales En el pasado mes De octubre La reunión La única reunión Que se celebró Fue la de Para discutir El traspaso De los poderes Del El traspaso De los De los poderes Del consejo A OPE OGPE Sí A OPE Y realmente En ese momento Yo discutí Porque la opinión Del abogado Era la opinión Que presentaron Como que Que era lo que Había en este momento Que ya el consejo Estaba inoperante Y sacaron esa opinión Vieja De justicia Del 2012 Y quiero Y quiero significar Que después De esa opinión Del 2012 El consejo Redactó El reglamento Vigente Aprobado Por el propio Departamento De Estado Que es el reglamento Para la construcción Etcétera O sea Que El instituto No tiene Ningún reglamento Si no es El del consejo El que están Utilizando Y Y en ese momento O sea Es una manera De decirle Este Si cumplimos Con la ley Pero no cumplimos Con la ley Porque realmente El consejo No se le da Todos los poderes Se le han pasado Al Al programa Y el programa Está directamente Bajo el director Ejecutivo O sea Y en este caso El director Ejecutivo Puede hacer Lo que él quiera Y no sé A quién Responde Él en este momento Le hemos señalado Que ha habido Impactos A lugares Arqueológicos Batelles En Zamas De Jayuya En Jauca De Jayuya El Batelles De Zamas De Jayuya Está en el libro Que escribió El doctor Ricardo Alegría Acerca de los Batelles De Puerto Rico Que fue su tesis Doctoral El Batelles De Jauca De Jayuya En el libro De Jalil Suervadillo Establece Que allí fue Que mataron A Cristóbal Sotomayor En este barrio Jauca Y allí fue Que se empezó La revolución Del 1511 Que fue En el barrio Jauca De Jayuya Son datos Importantes Y relevantes A la historia De Puerto Rico No han enviado No han enviado A nadie Del instituto A visitar Este lugar Yo no puedo Ir a los lugares Ni paralizar Nada Porque yo no soy Un funcionario Pero los funcionarios Si lo pueden hacer Y el consejo No tiene ningún Funcionario Que vaya Y defienda El patrimonio Arqueológico Tejeste De Puerto Rico También a Cueva León Yo me personé Junto con la De Recursos Naturales Visitando Porque el arqueólogo Renier Rodríguez Había Levantado Bandera De que allí Se estaba Se podía impactar Unas pictografías Y unos petroglifos Importantes En este sitio Y es bueno El turismo Pero también Hay que tener Cierto control Para que no dañen Los bienes patrimoniales De Puerto Rico Nadie del instituto Acodió en este momento El director ejecutivo En una reunión Pregunté Por qué no habían ido Y que tengo un informe Que quiero someterlo Sobre ese aspecto Y dijo Que ya ellos Lo habían visitado Pero no hay informe No sabemos nada Y quiero Hacer mi Exposición Bien corta Porque yo sé Que estamos Cortos de tiempo ¿Qué ¿Qué pretende El director ejecutivo Desmantelando El consejo Y evitando Que esto Continúe ¿Qué personas Estarán detrás De todo esto? Pues yo no sé Y yo espero Que esta comisión En su investigación Pueda arrojar luz De estos procesos Que están ocurriendo Allí en este momento Los arqueólogos De Puerto Rico Y quiero saludar A los compañeros Que están aquí Se reunieron Pidieron audiencia Y no se la concedieron Nunca Ni siquiera Le contestaron Y lo hicieron Por escrito Y yo recibí Copia de esa carta Y yo no sé Si la junta De directores Del instituto De cultura Puerto Riqueña Sabe Del desmantelamiento Y lo que están Haciendo Con un abogado Que no es Funcionario De la institución Que interpreta Como sastre Jurídico Y hace una Gracias Al representante Márquez Que le sacó Que es abogado También Y le dijo No, esto Usted está haciendo Una interpretación Errónea de esto Pero Hacen opiniones Y con esas opiniones Quieren decir Que Que ya El El Consejo Para la protección Del patrimonio Arqueológico Terrestre De Puerto Rico Ya no Ya no es útil O ya no sirve O ya está fuera De la ley Pero Pero eso es total Eso es como si estuvieran Estableciendo leyes Desde los Y derogando leyes Desde el ejecutivo Y eso no puede ser así Tiene que ser aquí Yo le pregunté En la reunión Que tuvimos En 4 de octubre Que fue virtual Yo le pregunté Al abogado Si él había venido A estudiar En los archivos De De aquí De la legislatura Las minutas De ese momento Cuál fue el récord Legislativo Para él tener Esa opinión Para él Fundamentar Esa opinión Y él me dijo Que no Que él era abogado Y él podía hacerlo Y le pedí al director Que si él Iba a coger Esa posición Que lo ponga Por escrito Para uno acudir Al foro Correspondiente Pero con una opinión De un abogado Que no es funcionario Y el director Ejecutivo Que es servándose Y no diciendo nada Así es que estamos Funcionando En este momento Así que muchas gracias Y espero que ustedes Que los compañeros Tengan la oportunidad De hablar Claro que sí Muchas gracias Dejamos por aquí A la deponente Buenos días Buen día Mi nombre es Maritza Torres Soy doctora Y profesora De arqueología En el centro De estudios avanzados De Puerto Rico Y el Caribe Me consolido Y apoyo Totalmente Las expresiones De mi compañero El doctor Igor Hernández Debido a que Pues son las mismas Experiencias Que he tenido ¿Verdad? Dentro del consejo A partir de mi llegada En noviembre Del 2021 Dentro del análisis Que he podido Hacer Para saber Y poder detectar Donde están Todos este tipo De confusiones ¿Verdad? Que Que he podido Observar En En La administración Del instituto De cultura He podido Darme cuenta Que Dentro de Unos detalles Que fueron Bien Importantes En la discusión De la ley 161 En el 2009 En la cual Yo estuve Presente Y en la cual Se me entrevistó Se discutió Ese borrador Para la ley 161 De 2009 En ese momento Protegiendo La jurisdicción Primaria Del consejo Tal es así Que se añade ¿No? Un artículo Que es el 19.6 Para que eso Quedara claro En ese momento Y que no No era la intención De la ley En ningún momento Desaparecer La ley 112 Ni desaparecer El consejo De arqueología Terrestre Pues esa es Una Una de las Preocupaciones ¿No? Eh Que se discutieron En el 2009 Cuando se discute Ese borrador De la ley 161 De lo que iba a ser ¿No? La nueva ley Ahora bien Es a raíz De unas nuevas Interpretaciones Que han tenido La administración Del instituto De cultura Obviando La jurisdicción Primaria Del consejo Pues Han determinado Otras acciones Y una de esas Acciones Corresponde A una Enmienda Que le hacen Ellos a la ley 89 Y se la hacen En el 2016 Porque cuando se van Percatando ¿No? De que Ellos Eh Entienden Que el consejo Está inoperante Pasan a enmendar La ley 89 Que es la que da vida Al instituto De cultura Puerto Riqueña Y a sus poderes Y entonces En el 2016 Enmiendan La ley Y en la página 5 de la ley Se incluye Se incluye ¿Verdad? Por ejemplo Cosas que son Del consejo ¿Ven? Es un problema Que viene Arrastrándose Y entonces Pues Empieza En el ejercicio De tales funciones Dice en la página 5 Inciso B El instituto Tendrá Los siguientes Poderes Y en el 3 Dice Adoptar Enmendar O derogar Por conducto De su junta De directores Las reglas Que gobiernen Su funcionamiento Y el descalgo De los poderes Concedidos E impuestos Por ley Así como Imponer Mediante los procedimientos Dispuestos en la ley De procedimiento Administrativo Uniformes Y en su reglamentación Multas administrativas Ahí se traen Las multas Del instituto ¿Verdad? Porque son Distintas A las del instituto De cultura Las de ellos Son de patrimonio Histórico Edificado Las de ley 112 Eran de arqueología Entonces dice Por infracciones A la ley O cualquier otra ley Por cumplimiento Que velen En el instituto Los organismos Escritos al mismo Su junta Comisiones Consejos Vio cómo se viene Arrastrando esto Desde administraciones Anteriores O sea No queremos dar A entender Que toda la culpa Cae dentro De una administración Porque la realidad Es que el problema Se viene arrastrando O sea Administración Tras administración Entonces Dice Y O sea que está Incluyendo aquí Los reglamentos Adoptados Al amparo De esta Y de dichas leyes A cualquier persona Natural o jurídica Que violar O dejar de cumplir Cualquier resolución Orden O decisión emitida Disponiéndose Que Y ahí pasa Hablar sobre las multas En el caso De la violación Dice el inciso E Que estamos hablando Entonces de las violaciones A la reglamentación De permisos Dice En el caso De violación De la reglamentación De construcción Y de permisos Y endosos Sea o no Administrada La reglamentación Primariamente Por el instituto ¿Verdad? Y quiero recalcar Que estoy leyendo De la ley 89 Del 21 de junio De 1955 Que crea El instituto De cultura Y sigo Con la cita Del inciso E En la página 6 En aquellas Zonas O estructuras Que se haya Determinado Como de valor Histórico Artístico Arquitectónico O Arqueológico Conforme a las leyes Y reglamentos Vigentes El instituto Podrá Además de imponer Multas En los casos Que tenga autoridad Para esto Emitir órdenes De hacer Y dejar de hacer De cese y de cista Solicitar interdicto O llevar a cabo Cualquier otra Adición Que estime Necesaria Para leer O hacer cumplir Dicha reglamentación Radicar a querellas Etcétera Y terminar Ahí con la cita La parte Que dice Incluyendo los recursos Demandamos Interdictos Revisiones Apelaciones Sectoriari Necesarios Cuando entienda Que la junta De planificación La administración De reglamentos Y permisos Cualquier otra agencia Estatal o federal De los municipios O los municipios Están incumpliendo La reglamentación O legislación En vigor Relativa A cualquier A cualquiera De dichas materias Y cierro la cita Y si se fijan Incluye Los federales Que muchas veces Se tiene la idea Equivocada De que Porque los proyectos Tienen fondos federales No van A cumplir Con la ley Del estado Otra cosa Que yo He notado Que ellos Han O sea La administración Ha ido Acaparando Son las violaciones A la ley Cuando La ley 161 Le Otorga Las evaluaciones Esas evaluaciones ¿Qué son? Son los trabajos Arqueológicos Que se reportan A través de los informes Que son informes De fase 1A Informes de fase 1 Fase 2 Fase 3 ¿No? Y esas evaluaciones A esos informes Para ellos Emitir comentarios Son puramente Arqueológicos El consejo El consejo De arqueología Siempre ha sido Que Que había discutido Eso Pero A través de los tiempos Al dejarse Sin empleados Es en ese momento En el 2009 Que al no tener Empleados El consejo Se discutió Durante la consideración Del borrador De la ley 161 El pasarle Al programa De arqueología Y hay una historia La evaluación De esos informes Para esos proyectos Pero en ningún momento Se discutió En esa ley Pasarle todos Los poderes De la ley 112 Al Instituto de Cultura Ok ¿Qué nos queda A nosotros? ¿Verdad? Que seríamos entonces El consejo ¿Qué nos queda? Porque Todos no son Las evaluaciones De estos proyectos De construcción No es todo O sea El consejo De arqueología Terrestre Tiene La sala De referencias De la cual Ellos estaban Hablando aquí Que es como Una biblioteca De consulta Para los arqueólogos Y público general Para todo tipo De investigadores Especialmente Nuestros estudiantes Del centro De estudios avanzados De la universidad De Puerto Rico Que hacen investigaciones También para tesis Y para el público Que tiene dudas O presenta Dudas Con respecto A un proyecto Si tiene O no tiene Estudio arqueológico Si tienen O no tienen Permiso del gobierno Ellos van Y consultan La sala De referencia Pues esa sala De referencia A la que Hicieron referencia Aquí Es del consejo De arqueología No pertenece Al instituto De cultura Es responsabilidad Del consejo Y no tenemos Personal Para atenderla Las violaciones A la ley 112 Los incumplimientos De todo Proyecto De construcción Que Remueva Terreno E impacte Recursos arqueológicos Eso es del Consejo de arqueología Al instituto De cultura En ningún momento Se le dio Esos poderes O sea Lo que son Los incumplimientos De ley Las violaciones Las multas De arqueología Eso en ningún Momento Se le entregó A ellos Y se lo estoy Diciendo Porque yo estuve Ahí presencial Y yo fui Una de las personas Que expuse Otra cosa es Las colecciones De las que Tanto ellos Hablan El instituto De cultura Tiene dos tipos De colecciones Una es Las colecciones Propiamente Adquiridas Por el doctor Ricardo Alegría Fundador Uno de los Fundadores ¿No? Y el principal Fundador Entiéndase Colección Yunhan Entre otras Esas Son del Instituto De cultura Esas Nada más Todas Las otras Colecciones Que provienen De los 78 Municipios De la isla De Puerto Rico Están a cargo De la responsabilidad Del consejo De arqueología Terrestre Ley 112 O sea Que no pertenecen A ello Y todo eso No tenemos El personal Todo no fue quitado Bien Esas son Las conexiones A liberisla ¿Verdad? Las que nos tocan A la ley 112 El inventario De sitios Arqueológicos Que le fue Solicitado Aquí Ese inventario De sitios Arqueológicos De estructura Eso Tampoco se le entregó Al instituto De cultura Eso es De ley 112 El consejo De arqueología El foro Apelativo Para los Profesionales Arqueólogos Ya que están En la calle Lidiando Con cada Proyecto De construcción Y en la protección De los recursos Culturales Ese foro Apelativo Es el consejo De arqueología Eso tampoco Se le dio Al instituto De cultura Puerto riqueña Las enmiendas Al reglamento Nuestra ley Y nuestros reglamentos Que son Los que Se hicieron Para evaluar Que son los que Ellos están Utilizando Para evaluar Esos proyectos Arqueológicos De construcción Esas enmiendas Le corresponden Al consejo De arqueología Terrestre O sea Ley 112 Tanto las de ley Como las de reglamento Para sugerirla Y discutirla En caso De las violaciones Y las multas Que Ley 112 O el consejo Emite Es responsable De también Sostenerlos En casos De corte O en un tribunal ¿Verdad? Eso tampoco Se le entregó A ellos Igualmente El consejo Evalúa Criterios Profesionales Para la práctica ¿No? O para 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 Se evalúan Las Credenciales Académicas Por los requisitos Que tiene ya El mismo reglamento Para Autorizar A las personas Cualificadas A realizar ¿Verdad? Evaluaciones Fase 1 Fase 2 Y fase 3 Que son puramente Arqueológicas O sea La expertise Siempre se ha quedado En el consejo De arqueología Lo que pasa Es que Como nosotros Somos El funcionamiento Es un ente Fiscalizador Pues Obviamente Tú tienes que Tratar de eliminar A quien te está Fiscalizando Porque Quien te está Fiscalizando Te está diciendo Que estás haciendo mal ¿Verdad? Entonces Si yo estoy del otro lado Yo no quiero que nadie Me diga que estoy haciendo mal Por lo tanto Tengo que Ir contra eso Lo otro que Quería también Hacerles ver Para que le dé el tiempo A mi compañero Es que las reuniones Que nosotros Hemos tenido Han sido limitadas Por Zoom Cuando en infinidades De ocasiones Hemos solicitado Que sean presenciales ¿Por qué? Además de las razones Que él dijo Es que nosotros No podemos estar Evaluando casos Donde nosotros No tenemos Los archivos Los expedientes Los documentos ¿Verdad? Porque ¿Qué estamos evaluando? Solamente Lo que nos proveen Por internet Yo entiendo Que eso No es una evaluación Justa Para todas las partes Ni para el arqueólogo Que hizo el trabajo Ni para el proponente Que es el dueño De la construcción Yo entiendo Que para nosotros Hacer una evaluación Justa Debemos tener Todo y cada uno De los documentos De ese proyecto ¿No? Y si tenemos Que entrevistar Al arqueólogo Se entrevista Al arqueólogo Y si hay que Entrevistar Al proponente Igualmente Y que todos Tengan Por justicia ¿No? Los mismos derechos Y nada Otra cosa Que a nosotros Nos preocupa mucho Finalmente Para terminar Es que se sostenga Y se pueda Enmendar ¿Verdad? El reglamento Porque está obsoleto Tiene alrededor De siete u ocho años Y hay un montón De cosas En ese reglamento Que si nos hubiesen Permitido trabajar Hubiésemos actualizado Y son cosas Que día a día Los arqueólogos Están reclamando Porque están ellos Trabajando Con un reglamento Que está obsoleto Y que hay infinidades De cosas ahí Que se pueden actualizar Y se puede hacer Un mejor trabajo Y que la ley Ciento doce Se sostenga Porque la universidad Estamos graduando Arqueólogos Entonces Si estamos graduando Arqueólogos Estamos utilizando La ley El reglamento Además de las otras Leyes ambientales Que están relacionadas A los movimientos De terrenos Y a la protección De los recursos Naturales Históricos Y o arqueológicos Pues entonces Nos preocupa mucho Que se mantenga La ley ¿Verdad? Con todos sus poderes Que se le devuelvan Su oficina Que se le devuelvan Los empleados Se pidió empleados Cuando las otras agencias Estaban reacomodando O moviendo Moviendo Perdón Empleados De una agencia A otra Se solicitaron Y nosotros Nunca O sea Se nos mantuvo Todo el tiempo Al margen Y que se le devuelvan Los fondos Sobre todo Porque se le quitaron Los fondos Ahora los fondos También Van al instituto De cultura Entonces Si hacemos el trabajo Y multamos Y de esas multas Se cobran Que no estamos Recibiendo ahora Ninguna referencia Para multas De un tiempo Para acá No las hay O sea Y queremos dejar Claro Claro que toda Toda decisión ¿Verdad? Que sale Del Consejo De Arqueología Terrestre Nosotros no tenemos Constancia de eso No hay El proceso Se ha Delgiversado No tenemos No tenemos Esa constancia Y nada Muchas gracias Por la oportunidad Y entonces Les dejo a Mi compañero El profesor Ricky Freites Saludos Federico Freites Tengo una compañía Arqueología de contrato Que se llama Arqueoconsulting Group Voy a ser breve Porque mis compañeros Y durante toda la vista Se han tratado Muchos temas Que han sido clave Yo me suscribo Al comentario De mis compañeros Arqueólogos Y quisiera añadir Unas cuantas cosas Lo número uno Es que aquí Lo clave Para mí Es lo que trajo A colación El representante Márquez En cuanto a que La ley 112 No está derogada Y que cuando se hace La ley 161 Pues esto no sustituye Ni elimina el consejo Ni en modo alguno O sea esto es una cuestión Puramente legal Eso es lo número uno Que yo creo que Es súper clave aquí En adición a eso Dado que se Hay tanto debate Con respecto a esto De OCPE Voy a traer ahora Una perspectiva De la práctica privada Nosotros Cuando se crea OCPE La arqueología De contrato En este país Las peticiones De proyectos arqueológicos En casos que fueran Meritorios Se redujeron notablemente Se redujeron notablemente O sea una cosa Los arqueólogos Nos quedamos sin trabajo Entonces Con respecto a lo que Mencionó La compañera Nogales Quisiera traer La colación Que En la OCPE Existe un mecanismo Que se llama De exclusión categórica Donde Los ingenieros O los proponentes De los proyectos Pueden literalmente decir Mira No vamos a afectar Recursos naturales Ni recursos arqueológicos Y este proceso Excluye a ICP Por eso fue Que en un momento dado La arqueología Se redujo enormemente Y ciertamente La oficina de gerencia De permiso Ha incidido grandemente En que haya entonces Impactos en recursos arqueológicos Porque no ha estado El consejo presente Para poder pedir arqueología En todos los casos En los que sea requerido Eso Yo creo que es bien importante Tenerlo en cuenta En adición a eso Volviendo a la cuestión Puramente De análisis legal El reglamento Que hemos estado Utilizando los arqueólogos Desde el 2016 Indica claramente Que cualquier Debate Pregunta Reconsideración De una decisión Que se vaya a tomar Se comunique uno Con el consejo Entonces nosotros Como arqueólogos consultores Eso está en el reglamento Por el reglamento Que están pidiendo los trabajos Pero no tenemos un foro En el cual A llevarle nuestras preocupaciones O sea Que estamos viendo De que manera Pues La ley es una cosa Esto lo han estado Definitivamente Desmantelando Hay que tener aquí en cuenta Que la oficina De gerencia de permisos Otorga permisos O sea Que como muy bien dijo Nuestro compañero Ivor No sabemos Quién está respondiendo A qué interés es aquí Pero el interés primario Obviamente Es otorgar permiso Paradójicamente Y fue algo Que trajo a colación La compañera Nogales Con respecto A que hay que estar Bien pendiente A estos Asuntos del desarrollo Dado que ahora viene Toda esta cuestión De la reconstrucción De los fondos federales Como aquí nosotros Nosotros operamos Con una ley federal Una ley estatal Y una ley federal Entonces paradójicamente Todos esos fondos federales Ahora mismo La mayor parte de la arqueología Que estamos haciendo Los arqueólogos de Puerto Rico Es debido a trabajos Con fondos federales Porque la sección 106 De los Estados Unidos No provee Aquí no le pueden dar vuelta Ni a derogar la ley Ni a cambiarla Ni a ver qué van Y entonces tienen que pedir Arqueología para todos Y cada uno de los trabajos Que yo creo que es Un poquito irónico Que ahora mismo Básicamente La principal recurso Que tenemos Para defender Nuestro partimiento Arqueológico Es una ley Que ni siquiera Es foránea Viene del Congreso De los Estados Unidos Yo creo que eso Básicamente Toca los puntos principales Que yo quería traer A colación El Consejo Es una entidad Fundamental Como dijeron los compañeros Es una entidad Fiscalizadora Yo creo que por eso Es que le han ido Definitivamente Eliminando los poderes Y Es importante Sí Es bien importante Y es bien importante Que ustedes también Conozcan Que hay Miles de artefactos Arqueológicos Que están en las casas De los arqueólogos O que están en un vagón De algún constructor En algún sitio Porque el instituto No se ha hecho cargo De recibir Este patrimonio No hay un depositorio Nacional de piezas No hay No hay donde depositar La sierra En un momento dado Dijeron que estaban Llenos Yo les sugerí Que utilizaran Lo que es ahora Casa Blanca El bastión Que está allí Para acomodar Las colecciones Lo más importante Pero ellos dijeron Que no Y se lo alquilaron Un circo Que está allí Se pudiera decir Que el consejo Está inoperante En estos momentos El consejo Existe de yure Pero de facto Está inoperante Y de los mismos Los mismos miembros Del consejo Han solicitado Entre ustedes mismos Se han sentado Y decir Mira Necesitamos Usted ahorita mencionó Que han estado Haciendo las cartas Perfecto Pero solicitando Para ustedes mismos Discutir Las cosas que están pasando A raíz De sus preocupaciones No tenemos oficina Ni nada Podríamos Nosotros nos hemos hablado Entre nosotros mismos Nos llamamos Nos hablamos Pero no hemos conseguido Que ellos Nos inviten A la reunión A veces la citan Y la cambian No envían ninguna agenda Eso es lo que quiero Que cuando le envíen La documentación Que le envíen La agenda Y las minutos De esas reuniones Eso se solicitó También quería preguntarle Usted sabe que Hay unos miembros Que el señor gobernador Tiene que designar Eso ¿Qué características Deben tener esos miembros Según la experiencia De ustedes? Bueno Yo llegué aquí Porque la directora ejecutiva De aquel momento La doctora Carmen Teresa Juis de Fitch Me solicitó Que yo Estuviera allí Por el interés público Hice esa gestión O sea Hizo la gestión Y yo pasé Por el crisol del Senado Y llegué A esta posición Pero eso Le corresponde Al director ejecutivo Para someter Los nombres allá Pero no he visto Que ninguno Quieran hacer Ninguna gestión Desde 2012 Hacia acá ¿Y qué usted no puede decir Por su experiencia El por qué Ellos prefieren Que ese consejo Esté inoperante Esté callado? Porque Para tener el control O sea Es para tener el control El director ejecutivo Entonces puede decidir Cuando se reúne el consejo El director ejecutivo Solamente vota Si hay empate Pero Si tiene todo el control Y él toma todas las decisiones Pues tiene todo el control De la arqueología del país Sí Con mucho respeto A los que son Abogados Y Y han estudiado Derecho Cuando ahorita ¿Verdad? Ellos trajeron El documento De justicia Y uno va leyendo Las leyes Aún sin uno Tener un expertise En este tema Sabemos que el consejo No está ¿Verdad? No le quitaron Todo su Su potestad Uno lo va leyendo Y uno sabe que sí Que se supone Que esté Operando Compañero representante No sé si usted tiene alguna Algo que opinar O alguna pregunta Dos Nada Agradecido De De la comparecencia Y el insumo Sobre este tema Obviamente Contrasta con La Exposición anterior Y Uno se sospecha Que Hay más Ocurriendo De lo que Se ve En la superficie De las expresiones Del instituto Y pues Ustedes Lo aclaran Con mucha precisión Yo Estoy un poco Afónico Así que me disculpo Dos cosas Supongo que Toda la Crítica Va más allá De Del organismo Y de El cumplimiento Con la ley Aunque eso es Medudar y fundamental O sea Si hay una ley Esa es la política Pública Que se tiene que cumplir Pero Pero supongo Que eso también Trasciende A que El efecto Que eso está teniendo Es No proteger Adecuadamente El patrimonio Yo quisiera ver Si me pudieran Dar ejemplos ¿Verdad? Ejemplos De decisiones Que ha tomado El instituto O el programa De arqueología En la aprobación En la aprobación De proyectos De construcción O en Los ejemplos Que estaba dando Ahorita De la falta De fiscalización De determinados Espacios Que pueden tener Un potencial Histórico ¿Dónde nos pueden Ejemplificar Como asamblea Legislativa El problema Que esto está generando En el día a día? Bueno Uno de los problemas Más graves Que hay Es Es esto Los impactos A sitios arqueológicos Porque no tiene Que haber una construcción Pero alguien viene Cogen el excuso De que De que están Limpiando allá La finca Y meten una máquina Y se llevan Un batey Arqueológico Que es bien importante Y es un Y no es el batey Nada más Porque el batey Es solamente Una parte De un componente Donde había Un yuca Lleque completo Lleno de casa Y fueron al jeredor Y los compieron Ese es el caso De Jauca De Jayuya Yo le informé Al instituto Y el instituto No ha hecho nada En ese caso También informé Sobre Zamas Que visitaran a Zamas Porque Allí habían hecho O sea Allí hicieron Un restaurante Un restaurante Y Un batey Que existía allí Yo creo que lo eliminaron Y no he podido Investigar Porque tiene que ser Un funcionario El que haga Esa investigación También Algunos compañeros Han muerto Arqueólogos Y yo lo he denunciado De esa manera Han muerto Y me han La gente De la comunidad Me ha dicho En Bayamón mismo De que Allí se llevaron Todas las piezas La gente Las están vendiendo Por allí Las que tenía guardadas Y son cosas Que van sucediendo Día a día Porque Pueden interrumpar Cosas que ustedes Refieren al Instituto El Instituto No actúa Y si el Consejo Estuviera Las facultades Que en ley Tiene Si tuviera un personal Que no Claro Claro Eso se subsanaría Y así por el estilo Ahora mismo Yo le puedo decir Que en el depósito Que nosotros Tenemos en Dorado Tenemos materiales Desde el 2006 Materiales De Bayamón De Cliffside En Dorado De Dorado 42 Todo acomodado allí Pero eso Es a merced De que el Desafallador Un día Que nosotros No podemos estar allí Todos los días Y no está En una jurisdicción Del gobierno Que protege Esos materiales Igualmente En Puerto del Rey Donde sacamos Cerca de 80 En tejamientos Donde hay Mucho material Allí Muy interesante Saladoide Y todo ese material Está a merced De que se pierda Ese es el patrimonio Importante Y aquí no hay Un museo Ni siquiera De arqueología Mi segunda pregunta Sería Que quizás Un paso Que puede dar La comisión Producto De esta Investigación Y luego En su informe Es presentar Un proyecto Que aclare El marco legal Que es lo que El problema Actual Que entonces Aun cuando Se esté en desacuerdo Con la opinión Del secretario De justicia Es la excusa Perfecta Para el ejecutivo Para decir No, no Es que tengo Esa opinión Y entonces Anclarse en eso Y entonces Quizás lo que hace falta Es delimitar Adecuadamente Que es lo que Si se enmendó Que es lo que No se enmendó Cuáles son Las facultades Que quedan intactas Del consejo Incluso Facultades Que se pueda Aprovechar Un proyecto De enmiendas Y añadir Así que Mi recomendación Quizás sería No solamente Que eso sea Producto Del informe De esta investigación Sino también Que ustedes puedan Presentar Recomendaciones Específicas De que debe estar Contenido Dentro de un potencial Proyecto de enmienda Así que nos colocamos A la disposición Para eso Esa sería mi turno En cuanto a eso Yo quería añadir Si me lo permite Como todo Gracias Adelante Que ahora mismo Se está Considerando enmienda Al reglamento Conjunto De permiso Que me parece Que es una Muy buena oportunidad Para dejar Aclarados Esos puntos De la ley Con relación Al consejo Y los trabajos Del consejo Que nos permitan Trabajar Porque ahora mismo Nosotros Tenemos Actas Del 2019 Que no se han Podido aprobar O sea Ahí estamos En el 2023 Y si se nos Reúne Que no El carácter Imperativo No sea Lo que regule Las reuniones Del consejo Porque las decisiones Son Por votación ¿Ves? Eso es bien importante Y sobre todo Si hay que enmendar La ley ¿No? Que pues ¿De dónde es que vienen Todos esos errores Que se están Corriendo Administración Tras Administración Pues que se puedan Hacer las enmiendas Pertinentes ¿No? Que no se complique La cosa Haciéndole enmiendas A la ley 89 Trayendo Más De lo que ya Existe en la ley 112 Para el instituto De cultura Acaparar Lo que es del consejo Sino que Donde estuvo Originalmente El problema Que fue En la ley 161 Se aclare Se enmiende Ley Y reglamento Por ende También necesita Enmienda La ley 89 Para que No siga Acaparando Los poderes Del consejo Y que finalmente Se enmienda Igualmente Ley 112 Y reglamento Del consejo Para que Todo este asunto Termine Obviamente Necesitamos que Se nos devuelva La oficina Acceso a los archivos Y que se nos Permita trabajar Como no Yo no tengo Más preguntas ¿Verdad? Para ustedes Los deponentes Queremos agradecerles Desde nuestra comisión ¿Verdad? Que ustedes han estado Aquí toda la mañana Aún así Todo ¿Verdad? Sus comentarios Pueden hacerlo llegar A la comisión Tenemos al director De la comisión Que es Alexis Rivera Y reconociendo Yo soy educadora De estudios sociales Así que mi respeto A ustedes Reconocemos Que nuestra historia ¿Verdad? Dejando esa huella Y ese legado A las próximas generaciones Comienzan Con personas Como ustedes Que han estado ¿Verdad? Dándole importancia A ese legado Que dejaron Nuestros indígenas Y es nuestra historia Nosotros tenemos Que defenderla Desde esta comisión Junto con los miembros De la comisión Que son bien Comprometidos Nosotros vamos a estar ¿Verdad? Oscultando todo Si hay que llevar a cabo Otra vista pública Con mucho gusto Lo vamos a hacer Y de lo contrario También nos vamos a estar Reuniendo Para hacer los cambios A lo que es La política pública Para que ese legado No muera Y sobre todo Esto Como usted ahorita dijo Estos estudiantes Que están saliendo De nuestras universidades Que son hombres y mujeres Que están interesados Por lo que es Nuestra historia Se mantenga viva Así que Muchas gracias Muchas gracias Nosotros tenemos Quería añadir Antes de retirarnos Que nosotros En la academia En la universidad De Puerto Rico En el centro De estudios avanzados Tenemos una presión Internacional Que no se está tomando En cuenta Porque ellos nos escriben Y nos reclaman ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque aquí hay enterramientos Humanos Que pertenecen a otras islas Que pertenecen a otros continentes ¿Verdad? Y entonces ellos nos reclaman El Congreso de Arqueología Mundial La Asociación Internacional De Arqueólogos del Caribe Ellos nos reclaman cosas Que el Consejo de Arqueología No puede atender Porque no se nos da el foro Para hacerlo Y entonces La academia Recibe eso ¿Qué podemos hacer con eso? Los mismos estudiantes Nos reclaman Que el Consejo No los atiende Que el Consejo No atiende tampoco Sus solicitudes Para tener una inclusión En el dictado Y poder trabajar En lo que estudiaron O sea Son cosas que necesitamos Atender Pues muchas gracias Y un saludo muy especial Si nos está escuchando Al arqueólogo Mi amigo Tobajeño Miguel Rodríguez López Que también sentimos Mucho orgullo por él Así que damos Por terminado Estos trabajos De esta vista pública A las 12 Y 10 de la tarde Buen provecho Así de igual La primera vez Que como una Una opinión De la Secretaría de Justicia Así disparada Gracias.